¿Qué tal amigos? El volumen, perdón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya regresé de Oaxaca. Vengo regresando de Oaxaca. Tenía aproximadamente unos, quizá 30 años de no ir a Oaxaca o más. ¿A Oaxaca? Oaxaca. Porque sí me había tocado ir al Istmo de Tehuantepec, a Salina Cruz, Escuchitán, toda esa parte. A Huatulco, Puerto Escondido, pero a lo que es la ciudad de Oaxaca no había podido ir desde que era un niño con mi familia. ¿Y qué creen? Pues me quedé enamorado, como era de esperarse, de una de las ciudades más bonitas de México, con una de las comidas más deliciosas de México y probablemente del mundo. Y estoy muy agradecido con los chicos de Oaxaca, especialmente con mi bro Marc Modina, por invitarme a dar este taller. Todos los chicos que... Ya subí por ahí en el Facebook algunas fotos que estuvimos trabajando ahí la fotografía alternativa. Nuestra modelo fue Carla Navajas, Carlita Navajas, que trabajó muy bien. Y bueno, todos estamos muy contentos de que estuvo muy chido. Carlos Ulises nos ayudó mucho también. Y todos los chicos de por allá. Aquí tengo mi chocolate. No podía regresar sin la respectiva dotación de... de productos oaxaqueños. La sal de gusano. Para el mezcalito. Los chapulines. Para una quesadilla. Aquí hay mole. Mole negro. También ya me explicó la mamá de Marc cómo prepararlo, porque no es nada más tan fácil como uno creyera, pero tiene su chiste. Y el pan. El pan de yema. El característico de por allá. Muy delicioso. Y lo principal, pues el mezcal. Que no podía faltar. Este mezcal me lo... me lo obsequió Aurorita Sánchez. Una fotógrafa muy joven. De allá de Oaxaca. Que tiene 17 años. Y estoy sorprendido con Aurorita, porque es muy joven y muy talentosa. Y tiene mucha idea de lo que es la fotografía. Siempre que... Siempre que conozco una persona tan joven, con claridad en lo que quiere hacer en la fotografía, pues me motiva, me sorprende, me da mucho gusto. Es... Te quedas con una impresión muy grata, ¿no? De las personas que quieren hacer proyectos. Ella está muy centrada en la cultura de Oaxaca, los vestidos, la arquitectura, las tradiciones. Y sin duda va a ser una gran, gran fotógrafa, porque a su edad ya tiene un montón de seguidores en Instagram. La pueden encontrar como Aurora Sánchez. Y van a ver qué fotos tan lindas, ¿no? Este... De fotos de Oaxaca, tradicionales. Un saludo a todos. Y en todos los viajes que me ha tocado estar, pues siempre llego muy contento. Muy cansado, eso sí. Pero muy contento por las experiencias adquiridas, por conocer personas tan chidas en el trayecto. Experiencias muy enriquecedoras. Viajar es de lo más lindo que podemos hacer en esta vida. Y yo creo que todos queremos hacerlo. Y qué mejor que hacerlo en la fotografía. Y bueno, estos últimos días, lo que fue viernes, sábado y domingo, pues hemos tenido la oportunidad, él y yo, bueno, él y me acompañó el viernes a una tertulia que organizó Jorge Lara, aquí en la Ciudad de México, una tertulia fotográfica, que él organiza a menudo. Los anuncia en su muro. Por si quieren asistir, son reuniones para hablar de fotografía. Nada más que esta vez fue en un negocio de hamburguesas. De unos amigos de Jorge. Y bueno, llegamos como 10 fotógrafos ahí, o como 8, no recuerdo cuántos éramos, pero estuvo muy a gusto y trabajamos, bueno, platicamos sobre lo que hace cada quien en la foto. ¿Cómo se le llama? Las inquietudes que cada uno de nosotros tiene en la fotografía. Y siempre es muy padre, ¿no? Reunirse con personas que comparten la misma pasión que uno en la fotografía. Y así con Jorge ese día, el viernes, que muchas gracias Jorge por invitarme, estoy muy a gusto, mi esposa él y yo ahí cotorreando con la banda. Luego yo me fui a Oaxaca y también encuentro a un grupo padrísimo de chavos, amantes de la fotografía, que tomaron el taller. Y nos cae Rui Fotografía, que es un chavo de Monterrey, que tiene su negocio de venta de equipos, que es un cuate que le sabe muchísimo al equipo. Es una persona que está, Rui está abriendo su, tiene su Facebook, tiene su tienda de productos de fotografía, lentes, cámaras, de fotografía y video. Y bueno, ahí coincidimos, ¿no? Y él está abriendo su canal, o ya lo tenía abierto, pero lo está retomando. Y platicábamos de algo que es de lo que quiero tratar hoy, el día de hoy en la transmisión en vivo, que es de que la neta, necesitamos más canales de fotografía. Necesitamos canales chingones que hablen de fotografía. Yo no quiero pensar que mi canal es el único, ni debe ser el único, y debe ser el mejor, y no, no, no. Yo pienso que tienen que haber muchos. Porque, por ejemplo, si tú buscas en inglés algo en YouTube, cómo hacer una receta de cocina, cómo hacer una reparación en tu casa, cómo hacer un proyecto decorativo, cómo enseñarle a tu perro que haga un truco X o Y, o cómo soy principiante y nunca he tenido un gato, ¿qué debo hacer? ¿Qué cuidados debo tener con un gato? O con un perro, o con un bebé, o hasta cómo doblar la ropa. Tú encuentras todo eso en YouTube, toda esa información. Y cómo preparar el mole, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchísimos canales, y todos tienen seguidores. Los canales que son padres, que son divertidos, que son amenos, que son enriquecedores, todos esos canales tienen seguidores. Entonces, hay mucha información, pero en inglés. Y en español, sí hay, pero hay menos. Entonces, lo que yo platicaba con Mark, y con Rui, y con todos los que estábamos ahí en ese momento, y que he platicado con Luis Henry, un cuate de Luis Henry de Boquet, y que he platicado con los chavos de 50 milímetros, el grupo, y que he platicado con Jorge Lara, y con Omar Corona, y con Eric Guevara, y con toda la banda que estamos ahí, dando workshops, y haciendo cosas en la fotografía, todos coincidimos, en que, en que hace falta más información, hace falta más canales, no solo de YouTube, sino más blogs, más contenido interesante, más contenido de valor, en español, que hable de fotografía. Y no nada más, no nada más de técnica, o no nada más de equipo, sino de muchas otras cosas, del negocio, de edición, de dirección, de producción, de cosas que suceden con los clientes, de creatividad, de tipos de fotografía, de fotografía de bodas, de retrato, de 15 años, de animalitos, de mascotas, de bebés, de arte. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Yo, yo, hace unos días, publiqué un post, donde me refería a eso, ¿no? Yo creo que muchos, de los que nos ven, que están viendo ahora, este blog, o que han visto, los blogs que, que he hecho, me han comentado, de, oye, yo quisiera hacer, mi propio canal, yo quisiera tener un canal, que hable sobre, pues mi experiencia, lo que yo quiero compartirle, pero no me animo, no me animo, porque no me siento, con conocimiento suficiente, o no siento que tenga, la trayectoria suficiente, o, o siento que lo que quiero hacer, ya está hecho, ya lo hicieron antes, o, o siento que necesito tener, un gran equipo, para hacerlo, o necesito tener, un estudio, para hacerlo, ¿no? Y la verdad es que, nada de esto es cierto, lo que, lo que sí se necesita tener, es, primero, el gusto por hacerlo, el gusto por compartir cosas, que hablen de, ya sea de fotografía, o de cualquier otro tema, el gusto y las ganas de hacerlo, y sí, darse el tiempo de hacerlo, porque eso es lo más difícil, el, el asignarle un tiempo, de tu vida diaria, a, a, a hacer el canal, o hacer el blog, o hacer el video, de lo que quieras compartir, y yo conozco mucha gente, que quiere hacer tutoriales, conozco mucha gente, que quiere compartir, un boxing, aunque me compré un equipo, una cámara, y la quiero abrir, y quiero platicarles, mi emoción, y mi experiencia, de lo que yo siento, al estar abriendo, la caja, de mi nueva cámara, ¿no? O tengo dos cámaras, y quiero compartir, la comparación, de esta con esta, o tengo dos lentes, y quiero compartirles, mis experiencias, de, cómo fue con este lente, cómo fue con este otro lente, simplemente, tengo ganas, de hacer videos, que hablen, de fotografía, o de cualquier otro tema, y entonces, mi comentario a ustedes, o a los que quieran hacer, esto, pues es simplemente, que, dejes de pensarlo, y te pongas a hacerlo, eh, es, es muy importante, que, que se empiece, por el primer paso, ¿no? que el primer video, ¿no? el parico escénico, de que, ay, voy a hacer mi primer video, y, y voy a pensarlo, cómo hacer, y voy a estudiar un poquito, y voy a condicionar acá, para mi fondo, y el micrófono, y, y todo, y, y ya llega el gran día, y lo haces, ¿no? y lo editas, y lo subes, esperando a que tenga reproducciones, y yo, Dios mío, nada más tiene 10 reproducciones, y ya le dieron un no me gusta, ya me deprimí, ¿no? Me deprimo, porque tiene pocas reproducciones, y, y, y tiene, y tiene un no me gusta, ¿no? Yo pensé que iba a ser un hitazo mi video, ¿no? Jóvenes, esto no sucede, porque cuando haces tu primer video, nadie te conoce, ¿y qué pasa? Pues que necesitas hacer más, y más, y más, y más, hasta que llegue un momento, en que te empiecen a ver más gente, ¿no? Digo, yo cuando inicié mi canal, sí tenía bastantes seguidores en Facebook, pero, YouTube no es Facebook, YouTube es otra red, y tenía, tiene otros, otros, otras personas, o son las mismas personas, pero tienen comportamiento diferente, diciéndolo, en aspecto de mercadotecnia, pues es otro nicho, es otro modelo de negocio, es otra cosa, ¿no? Entonces, requiere otro comportamiento, requiere probar que sirve, que no sirve, que funciona, que no funciona, y ese aprendizaje toma tiempo, entonces, ¿qué te hace pensar que el primer blog, o el primer post, en video, o podcast, o lo que hagas, automáticamente vas a tener 10 mil seguidores? Pues no, a menos que seas, que tengas mucha suerte, o le hayas dado al clavo, y seas un verdadero genio, pues eso va a suceder, pero no, lo que va a pasar, es que va a empezar así poquito, entonces, ahí va la gráfica, y empieza a subir un poco, y un poco, y un poco, y si algo sucede, pum, de pronto se levanta, y ya sigue avanzando otra vez, y en algún otro momento, se vuelve a levantar, y ahí va creciendo, o también puede suceder, que tiene reproducciones así, poquitas, ¿dónde estoy? Ahí está mi dedo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y de pronto, pum, un picote y sube, y luego baja, instantáneamente, como un fenómeno viral, que ahí ese video estuvo bien chistoso, y bien divertido, y jajaja, y todo el mundo lo compartió, pero ya no vuelve a suceder, como esas bandas de los ochentas, que hacían una canción, que pegaba bien cabrón, y en su vida, volvieron a hacer una, eso no es, one hit wonder, ¿no? one hit wonder, eso sucede mucho, con el internet, alguien hace un video, bien cagado, o bien divertido, y tiene miles de reproducciones, y nunca más vuelve a hacer algo, ¿no? o nunca más vuelve a atinarle, como le hizo, y nunca más puede replicar, el éxito, de un video, entonces, los expertos en YouTube, dicen, que no busques eso, que busques la continuidad, así como más gradual, que hay un crecimiento gradual, y para ello, la constancia es fundamental, la constancia de decir, si voy a hacer un video cada semana, verdaderamente hacerlo cada semana, o cada 15 días, o cada 10 días, o cada que tú quieras, o todos los sábados, o todos los, y es un compromiso, y no es nada sencillo, eso está bien difícil, yo creo que es lo más difícil, el compromiso con uno mismo, con la gente que nos ve, con la gente que nos acompaña, a poder crear contenido, cada semana, está cañón, y dices, bueno lo voy a hacer cada mes, pues cada mes está demasiado espaciado, y no logras esa, ese involucramiento, con la gente, y de nada sirve hacer un video bien chingón, y súper increíble, un día, y dos semanas ya nada, o tres semanas nada, y a las cuatro semanas, otro video, y otra vez, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres meses, y nada, y otro video, y eso no hay continuidad, y es lo que platicaban con todos, mis cuates, que tienen esta inquietud, de hacer un blog, de hacer un canal, de YouTube, y yo creo que ellos saben, de muchos temas, mucho más que yo, o mucho más que cualquiera, pero, pero lo que nos ha impedido hacer esto, es la constancia, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que generar lana, y inicialmente YouTube no te da lana, por ahí se dice que los youtubers ganan mucho dinero, pues sí, cuando tienes millones de reproducciones, y millones de fans, pero mientras tanto, es invertir, 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 aparte, no buscamos, honestamente, de la fotografía, de un video, que es, para un mercado muy específico, como es la fotografía, que habla sobre técnica, y sobre cosas así, o sobre equipos, no van a haber millones, y millones de seguidores, como si fuera un YouTuber, que habla de cosas, del interés general, y que son divertidas, o graciosas, y que a todo el mundo le dan risa, y si obviamente, se vuelven muy virales, entonces amigos, yo no sé, alguno de ustedes, conoce, o ha querido hacer un blog, o un canal de YouTube, y ha tenido esa, ese bloqueo de decir, es que, es que yo lo que quiero hacer, ya alguien lo está haciendo, por eso ya no lo hago yo, no importa que hayan, 10, o 20, o 15, o 50, o 100 videos, que hablen, sobre balance de blancos, o sobre nitidez, o sobre low key, o sobre high key, o sobre foto de modelos, sobre foto de X o Y, no importa, ¿por qué? porque en inglés, si tú buscas un tema de fotografía, tú busca, low key photography, o high key photography, y vas a encontrar, una enorme cantidad de videos, y todos tienen views, unos más que otros, pero todos tienen views, y no pasa nada, tendría que haber más, y si por ahí alguien comentó, los chicos en España, si hacen más blogs, si crean contenido, he visto también en Argentina, canales, he visto canales, hay un canal colombiano, muy bueno, de equipo, de fotografía, y de proyectos DIY, hay canales muy buenos, pero en México, no tenemos, yo lo digo, sí, sí orientado, a todos los países, que nos siguen, de habla hispana, pero especialmente, invito, a mis colegas mexicanos, que, que hagamos, canales chingones, para que hallamos más, y no nada más de foto, sino de repostería, de decoración, de deportes, de herramientas, de negocios, de financieros, de, de lo que quieran, de jugos y ensaladas, si quieren, pero, wey, si quieres hacer un canal, hazlo, a ver, vamos a ver aquí, vamos a saludar a la banda, eh, ¿qué dice Iván? Hola, Ulises Castro, saca las tlayudas, Uli, me comí una tlayuda, no te miento, era, era así, mano, como, como del tamaño de una pizza, para cinco personas, no, no, gigante, lo bueno es que es delgadita, y, si me la acabé, no hubo bronca, pero, es una tarea colosal, comerte una tlayuda completa, al menos para mí, deliciosa, y todo lo que probé, delicioso, Pau, Pau, este, hola, ¿cómo estás Pau? Primera vez que llego a tiempo, dice, pues bienvenida Pau, Adrián Quesada, buenas tardes, ¿cómo estás bro? Shagrad, Dishan, hola, listos y atentos Lalo, saludos, Teo Leinad, saludos a mí, de nuevo, ya me iba a dormir, en la India, ¿qué hora es bro? tú estás en la India, ¿no? este, ¿a poco ya te vas a dormir bro? no, aguántanos, espérate, no te doy más bro, Zaget, Zaget está listo, desde, desde Jalapa, Zaget es mi amigo, este, Mario, Mario Rex, quien me está invitando a Jalapa, Veracruz, el próximo 24 y 25 de junio, déjenme ver si estoy bien en la fecha, porque es el último fin de semana, es 25 y 26 de junio, voy a estar ahí en Jalapa, con Mario Rex, vamos a tener un taller muy chingón ahí, alternativo también en la ciudad cultural, la cultural ciudad de Jalapa, que es de una ciudad de mucho arte, muchas actividades, y ahí vamos a estar, vamos a estar con Mario, y los invitamos a todos los amigos de Veracruz, y de Jalapa, que asistan a ese taller, y también vamos a estar en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en septiembre, con Melisa, Melisa, ay, se me olvida tu pedido Melisa, pero bueno, voy a poner el, el flyer en mi, en mi Facebook, por si quieren información de estos dos talleres, de Jalapa, y de, el de Jalapa es el más pronto, y luego sigue el de Ciudad Victoria, Jesús Giovanni Lucas Vázquez, hola, la luna pregunta, algún día harás una plática, o video de contratos, de fotógrafos, saludos de Jochital, Oaxaca, si bro, estoy preparando ese tema, pero me tengo que asesorar un poco más, yo no soy abogado bro, y uso un contrato muy sencillo, pero aparte yo no tengo contratos, como para hacer bodas, o eventos, yo no tengo esa información, y estoy viendo, quien me puede apoyar con eso, yo tengo contratos, de sesiones con modelos, o de sesiones de intercambio, esas cosas, pero no tengo contratos de, como para una, un evento social y así, dame chance de, de, de buscar a alguien que me apoye con esto, gracias Jesús, el Manos, buenas tardes, hola Manos, como estas bro, Serrano 50 milímetros, saludos, mi estimado, Eduardo Sepúlveda, por fin en directo, te alcanzo, saludos desde, Tocayo, desde La Paz, Baja California Sur, saludos Tocayo, como estas, Adrián Quesada, seguro dotación de mezcal, si, pues si, este, digo, aquí les enseñé uno chiquito, pero también traigo uno medio valencita, y los chapulines que, dice Omar Reina, si tengo chapulines bro, aquí están, para una quesadillita, si, si traje, claro, no pueden faltar, Serrano 50, ya nos está sabiendo el apetito, ya es hora de comer, claro, pues ahorita, espérense tantito, que bueno que vinieras a Oaxaca, te faltó el mezcal, no, si lo compraste, dice Jesús Giovanni, si bro, y cremita de mezcal, de sabor de piña colada, o algo así es, Roberto Portillo, saludos Lalo, saludos mi querido Robert, Dave Paez, saludos, presente, Juan Carlos Montes, saludos, Ari Sheldon, saludos, Daniel Fernández, mi amigo cubano, que vive en Miami, ¿cómo estás bro? Bienvenido al, busca en Instagram, vive Oaxaca, para que te maravilles, más de este estado, no, si, claro, lo voy a buscar bro, Fer Baez, saludos desde San Luis Potosí, como siempre al pendiente, bienvenido Fer, siempre andas por acá, un abrazote, David Rogel, saludos llegando desde Cuernavaca, saludos a todos, bienvenido David, Elías Torres, saludos brothers y compañeros, saludos desde Brasil, Sonia Carciño, ¿cómo estás Sonia? un abrazote, Jesús Landa Verde, mi primera en vivo, saludos desde Guadalajara, ojalá vengas pronto, quiero tomar otros talleres, no he, no he organizado nada para Guadalajara, pero si quiero, si, si quiero bro, ya lo voy a avisar, cuando, todo se va a avisar en mi, Facebook, la paso super bien, se ven las fotos, dice Ernesto Nieto, si, la neta la pasé super chingón, super, super chingón, siempre me la paso bien, en Reynosa, en Monterrey, en Tapachula, Chiapas, acá en Oaxaca, siempre me la paso, padrísimo, bro, pero si disfruté mucho Oaxaca, Borca, publicidad, saludos desde Cuernavaca, hola bro, hola bro, ¿cómo estás? Husky, saludos desde República Dominicana, amo tu canal de YouTube, muchas gracias bro, gracias por tus palabras, Emanuel Mustafina, hola, si me gusta el tema, ya esperándote, se me antojó el mole, dice, no, pues aquí no bro, un mole, Claudia Castañón, Oli, he visto en inglés, algunos canales, pero me gusta mucho tu canal, tienes un no sé qué, que enamora, digo, enseña, saludos, muchas gracias Claudia, me da, gracias que te guste mi canal, Sergio Alfonso, reportándome desde Argentina, bienvenido Sergio, Roberto Mallorca, por fin en vivo, tuve que salirme del trabajo, para poder participar, no sé, no sé si estoy tarde, soy de San Petersburgo, San Petersburgo, Florida, FL, ¿es Florida? ¿es Florida? o San Petersburgo, allá en, este, en Rusia, Roberto Mallorca, estamos, cuando, llevamos 20 minutos, estamos bien, Milton García, hola, desde Bogotá, Colombia, ¿cómo estás Milton? gusto en saludarte, Juan Carlos Montes, hay mucho, pero de España, si, es lo que decía, canales de España, y bueno, ellos, ellos han hecho muy buen trabajo, creando contenidos, interesantes, y que bueno, padrísimo, ¿de qué me perdí, Alan Romero? pues estamos saludando aquí, estamos hablando de los canales de YouTube, que hacen falta más, y canales chidos, Santiago de la Conte, saludos a Argentina presente, Jesús M, Jesús M, hola, buenas, acabo de llegar, un saludo desde Holanda, oye, qué padre, pero que andes por allá, qué chido, qué tal todo por allá, bienvenido Jesús, Ernesto Nieto, estoy de acuerdo con usted, yo soy un fan de YouTube, y les digo a que tenga dudas, que le pregunten a mi amigo YouTube, que él le resuelve el problema, es cierto, para consultas es muy bueno YouTube, Ernesto, estoy de acuerdo contigo, claro que un canal, es un gran apoyo, pero si no sustituye un estudio, por ejemplo, yo no podría convertirme en doctor, viendo canales de YouTube, verdad, o no podría convertirme en ingeniero, viendo canales de YouTube, pero algo como, como un problema específico, sobre algo, una duda, o si yo ya soy fotógrafo, y necesito información de algo, que tenga que ver con la fotografía, por supuesto que el YouTube, me ayuda muchísimo, pero si hacen falta más canales, Gabriel Méndez, hola Master, llego ya muy tarde, mi primer directo, no, estamos perfectos bro, bienvenido Gabriel, muchos de primera vez, me da mucho gusto chicos, que estén por acá, y creo que ha funcionado, esto de anunciarlo primero, ahí en el Face, para que se vengan para acá, Nick Mendoza, buenas tardes, lo veré subido, porque ahorita tomar, iré a tomar, ahorita, ah bueno, pues salud, salud Nick, ahí al rato lo ves, la repetición, Julián Palafox, hola reportándome, espérame, ya se me fue, se me fue, ay Dios, avanzó muy rápido, espérame tantito, me estoy regresando al, avanzó así de madrazo, avanzó un montón, se me, se me, se me corre todo para arriba, de contratos de fotógrafos, bueno, ese ya lo leí, Julián Palafox, hola reportándome, creo que ahora sí llegó tiempo, sí, estás bien bro, estamos, estamos bien, Nick Mendoza, a tomar claro, a tomar fotos, aclaro, no, dijiste que te ibas a tomar, y ahora dices que a tomar fotos, no, ¿quién te entiende mal? las dos está chido, no, no hay problema, pero primero toma las fotos, y luego ya, saludos, de todos modos, Alex H2, yuju, por primera vez me toca cachar en el en vivo, vientos bro, qué bueno que andas por aquí H, Alex H2, Rodri B, muy interesante el tema de hoy, hasta ahora soy aficionado, pero en un futuro sería interesante, poder aportar algo distinto, que le sirva a toda la comunidad de fotógrafos, hispanohablantes, saludos, sí bro, la verdad es que sí, sí, sí hace falta muchos canales, porque, yo antes de ser fotógrafo, hacía páginas web, y entonces, me servían mucho los foros, aprendí mucho en los foros, claro, sí tomé mis cursos, pero una duda, pues rápido, un foro te ayuda, o ahorita que eres fotógrafo, pues, estudias fotografía, o tomas tus talleres, pero aparte, ver videos es muy bueno, Oscar Rivas, saludos, Jesús Giovanni, ah, lo del contrato, ya lo contesté bro, ese ya lo contesté, y sí, lo vamos a tener más adelante, Nick Mendoza, que padre está Oaxaca, hasta se me antojó ir a comer, de veras que hay que ir, hay que ir bro, no puedes dejar de ir, Margot Massa, por fin estoy en línea, he visto muchos videos tuyos, felicidades, disfruto la obviedad, de tus comentarios, tiempo bien invertido contigo, saludos desde Chiapas, muchas gracias Margot, me alegro que te gusten los videos, y me alegro que estés por acá, eres bienvenida, José Daniel Gómez, toda la razón amigo, gracias bro, pero que opinas, me gustaría, que, que, digan que opinan chicos, Carlotex, saludos desde California, en Estados Unidos, he aprendido bastante, con los videos, muchas gracias Carlotex, bienvenido, Nick Mendoza, como puedo preparar un video, es decir, cual es la estructura correcta, esa pregunta es interesante, y te la voy a responder, yo creo, para mi, que todo mensaje, un video, es un mensaje, y como todo mensaje, debe tener claro, para quien está dirigido, es decir, que la gente que lo ve, diga, esto es para mi o no, entonces, desde el título, es importante, y tiene que estar muy claro, el punto A, y el punto B, el punto A, es de donde partes, y el punto B, es a donde quieres llegar, o sea, a lo mejor el video dice, como preparar el mole, o como sacar una foto, con low key, o con high key, o como tomar fotos, con X técnica, el punto A, es, asumiendo, que el que está viendo el video, tiene dudas, o no sabe, como, como tomar esa técnica, y al final del video, tiene que tener una idea clara, y la pregunta debe ser respondida, porque si no, y si te dejan la misma duda, dices, pinche video, no me sirvió para nada, entonces eso, eso es, ya el como hagas la estructura, de cuanto tiempo, y así, pues depende mucho de tu estilo, de tu forma de comunicar, a lo mejor quieres dar, una parte teórica primero, y luego quieres mostrar ejemplos, de como se aplica, esa teoría en la práctica, o a lo mejor eres alguien, que directo quieres, ir a lo práctico, y dices, la estructura de mis videos, es muy práctica, de que, ok, paso uno, haz esto, paso dos, haz esto, paso tres, haz esto, y paso cuatro, y acabaste, esa sería otra forma de hacerlo, pero, las dos estructuras, o las tres, o las cuatro que existan, pues finalmente es, son válidas, es como ir a una canción, o ver una película, todas tienen una introducción, un planteamiento de la situación, un, un, un clímax, o un punto máximo, y un desenlace, entonces es una estructura, como muy básica, podrías hacerlo así, algunos, algunos se basan más en el humor, otros se basan más en la práctica, o en tips, o en satirizar, o algunos son muy serios, es lo que he platicado con Rui, ¿no? Que si cada canal va a tener la personalidad, de esa persona, valga la redundancia, ¿no? a mí me gusta ser bromista, pues mi canal va a ser en tono bromista, o a lo mejor, alguien quiere ser muy serio, y muy formal, y muy estructurado, pues así va a ser su canal, y habrá quien le guste, este, o este otro, ¿no? Hay público para todo, chiste es que, que te guste tu canal, y que lo hagas con, mucho cariño, y mucho gusto, y mucha pasión, Alex Aguirre, ¿cómo estás bro? Te mando un abrazote, saludos loco, me dice, pues es que es un amigazo, Alex Aguirre, un gran fotógrafo, te mando un abrazote cariño, de hecho, la última vez, que busqué algo en YouTube, de fotografía, de 10 videos, solo uno en español, y si, faltan más blogs de fotografía, que sean interesantes, dice Jesús Giovanni Lucas, ¿estoy de acuerdo contigo? y si, la verdad es que si, estoy de acuerdo, en abaldo, en hablado, creo que lo más difícil, no es hacerlo, cuando te hagas comprometido a hacerlo, sino tener algo que decir, puede ser bro, pero hay gente que tiene mucho que decir, el problema es que no se da el tiempo, para hacerlo, y, y pueden ser varios problemas, uno es el, no tengo nada que decir, y el otro es, si tengo mucho que decir, pero no sé cómo empezar, ¿no? está hoy bloqueado, ¿no? Yo conozco muchos amigos, tengo amigos, que saben un chingo de foto, y un chingo de equipo, y un chingo de muchas cosas, pero el bloqueo no es ese, el bloqueo es, cómo empiezo, por, cuál es el primer paso, ¿no? o, o cómo hacerlo, para que me guste, y son demasiado, perfeccionistas a veces, y eso los bloquea demasiado, el perfeccionismo es, una de las cosas, que más bloquea, yo soy, cero perfeccionista, cero, si hago las cosas, lo mejor que puedo, pero, no busco la perfección, busco, el concretar, el hacer, aunque tenga errores, los errores, se van corrigiendo, sobre la marcha, se aprenden, es la filosofía japonesa, o sea, la filosofía japonesa es, planea, ejecuta, mide, es decir, ve el resultado, compara con lo, el resultado, con lo que planeaste, y si no es igual, o si la regaste, corrige, y emprende de nuevo, ese es el método japonés, el kaizen, la mejora continua, no el, no me quiero equivocar, y quiero la perfección, y hasta que no sea todo perfecto, no voy a dar el primer paso, eso, eso no, no, eso no va conmigo, el travieso me guía, ya llegué tarde, no bro, perfecto, aquí andas, además, para el momento, en que yo leí esto, ya pasaron 10 minutos, de que lo pusiste, entonces, estás perfecto bro, Ernesto Nieto, YouTube se aprende, se investiga, se abre para salir de dudas, Facebook se entra, para saber cuál es el chisme del día, aunque hizo Eduardo en Oaxaca, pues sí, es que son diferentes, pero sí, claro, son plataformas, distintas, y obviamente, sí, esto lo puso Ernesto Nieto, sí, a mí me encantan las dos, y sí, son diferentes, y sí, el Facebook es puro chisme, pero también hay cosas interesantes, José Daniel Gómez, la continuidad, es lo que te ayuda mucho, a despegar, a mí me sirve mucho, al menos en mi página de Face, skate, estoy de acuerdo contigo bro, si no tienes continuidad, nunca vas a despegar, qué bueno que lo mencionas, estoy de acuerdo contigo, eres mi héroe en la fotografía, ¿cuándo vendrás a California? dice Boricua Islas, Boricua Islas, pues a mí me encantaría bro, no tengo visa, estoy, tengo que tramitarla, por decidioso no lo he hecho, pero sí, sí, quiero, quiero viajar por allá, me encantaría, con mucho gusto, ya les avisaré cuando esto sea, Tito Tommy, hola bro, saludos desde Fortín Veracruz, espero no llegar muy tarde, por cierto, hasta que estoy en un directo, aquí andamos bro, qué bueno que estás por aquí, Tito Tommy, Emanuel Cruz, gracias por compartir esas experiencias, pues muchas gracias a ustedes, por permitirme compartirlas con ustedes, chicos, Carlos Tex, tengo mi canal de reptiles, de hecho fue la, y ya no sigue nada, pero está, tiene un canal de reptiles, yo creo que más abajo, continúa este comentario, Víctor Mendieta dice, Víctor Mendieta es un fotógrafo muy bueno, y es un cuatacho, buen cuate, Víctor, quisiera decir muchas cosas, pero estoy bien pinche feo, para salir en el video, wey, no, pues que eso no te detenga bro, pues no, 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 no siguen por guapos, nos siguen por, por lo, el valor del contenido, que, si tu contenido es interesante, a la gente no le va a importar, que seas guapo, o que no seas guapo, no, no creo que a ustedes, les importe mucho, si soy guapo, o no soy guapo, no, creo que, creo que es más el contenido, Emanuel Mustafina Castillo, yo todavía tengo en proceso, mis videos, de locaciones en el DF, mientras ahorita, solo subo videos de mis amigos, pero no quito el dedo del renglón, está chido bro, pero, quitar el dedo del renglón, y tenerlo como pendiente, de si algún día, algún día, ya, hazlo, ya, así de, ya me voy a poner una fecha fatal, un deadline, una fecha límite, es decir, para tal fecha, yo ya tengo mi primer video, posteado en mi canal, con fecha fatal, Mara Producciones, LPZBO, saludos desde La Paz Bolivia, ah claro, LPZBO es La Paz Bolivia, muy de acuerdo, el YouTube es el santo crial del mundo, pues hoy si, imagínate, es una gran fuente de conocimiento, y lo más padre de todo, Mara Producciones, es que, mucha gente se queja de que, por culpa del YouTube, yo ya no vendo mis cursos, por culpa del YouTube, yo ya no tengo clientes, no es cierto, no es cierto, no es cierto, entre más conocimiento exista, ahí en el YouTube, los cursos de esa persona, se van a vender más, yo lo estoy viendo conmigo, y lo he visto con otros, es padrísimo, estoy de acuerdo contigo, Mara Producciones, Gustavo Carrasco, saludos desde República Dominicana, bienvenido bro, ah Carlotex, aquí está lo del canal de reptiles, de hecho fue, esa fue la razón, por la que compré mi primer cámara, ahí nació mi pasión, por la fotografía, con una cámara, que al principio, utilizaba para grabar videos, no eres tú el que es biólogo, que Carlotex, que eres biólogo, y por eso te gusta la fotografía, creo que, no recuerdo si platiqué contigo, o es otra persona, pero, biólogo y también fotógrafo, muy interesante, y estoy seguro que ese canal, debe ser interesante, para los que amen el tema, claro, José Carlos Montes, saludos, hola bro, Nick Mendoza, que rico, lo del mole, supongo, o lo del mezcal, Hugo Daniel Ramón Sánchez, hola soy nuevo en la fotografía, he estado siguiendo tu canal, tu canal, ya veo casi todos los videos, gracias por compartir consejos, desde Coatepec, Veracruz, bienvenido bro, ojalá te puedas lanzar, al taller de Jalapa, no sé que tan lejos, sea Coatepec, Veracruz, de Jalapa, Veracruz, ojalá puedas ir, ahí este, los informes, si alguien quiere este taller, de Jalapa, lo puede conseguir, con Mario Rex Maynard, y lo voy a dejar, en la descripción, de este video, la liga, para que le escriban, y vean el flyer, y se apunten, si quieren, a este taller, de Jalapa, Alra Villarredondo, saludos, desde Miguel, Miguel de Allende, de hecho, Mario está en línea, está aquí en el chat, por si le quieren preguntar, algo, él anda por aquí, si tengo 15, igual me sirve, Alan Romero, 15, de qué, de edad, te sirve, cuál, se me hace que me, me falta una parte, del comentario, pero he leído todo, no sé, no sé, qué me falta, si quieres, vuélverme a ponerlo, para saber, Gabriel Martínez, he aprendido tanto de ti, que tenía unas ganas enormes, de llegar a un directo, por favor, menciona nuevamente, a Monterrey, un buen curso, ah, regresa a Monterrey, un buen curso de iluminación, si Brock, me han invitado, de regreso, fui en febrero, a Monterrey, y me encantaría regresar, claro que si, voy a ver si es factible, y si, y si es factible, con mucho gusto voy, yo encantado, hola, me encantan tus videos, LL2000, muchas gracias, LL2000, Alejandra Domingos, cuando vienes a Monterrey de nuevo, ah, pues es lo que estaba diciendo, que, no tengo fecha, Alejandra, pero, pues puedo ver, si es posible en este año, o si no el otro, como se pasa mucho el año rápido, haremos lo posible, pero los mantengo informados, por este medio, y por, por Facebook, Mauricio Astudillo, aquí estamos Lalo, hola, como estás Mauricio, bienvenido, Antonio Maqueira, saludos desde Vigo, España, hola Antonio, Maqueira, ¿cómo estás bro? Saludos bro, Ernesto Camacho, hola, mi primer en vivo, saludos, bienvenido bro, Benglo, saludos también, Work Up Publicidad, Omar Santiago desde Cuernavaca, bienvenido, Fabio Martínez, saludos desde Neiva, Juila, Colombia, bienvenido Fabio, Omar Gómez, saludos, Adriana Arunima, hola, Adriana, Miguel Mendoza, saludos, soy el que te mandó el libro de Monterrey, antiguo, ay si, Miguel Mendoza me envió un libro padrísimo, déjame, no lo tengo a mano, pero es que lo estoy guardando bro, ¿para qué crees? Para un video que quiero hacer sobre fotografía documental, pero estoy viendo quien me ayuda, porque yo no soy un fotógrafo documentalista, quiero tener un invitado, y tu libro me va a servir mucho, y me encantó bro, lo tengo aquí, nada más que está en mi librería, bueno en mi librero, y tengo algunas cosas ahí que no, tengo que mover unas, unos este, cosas que están aquí estorbando, pero no lo, me encanta el libro que me regalaste bro, muchas gracias, pero lo voy a usar, ya verás, en un blog, de José Daniel Gómez, yo tengo una página de Face, es de skate, y la continuidad me ha servido mucho para ganar gente, tienes toda la razón un amigo, amigos, saludos desde Oaxaca, es que, no me dejarás mentir José Daniel, pero a poco no, ya cuando tienes cierta cantidad de seguidores, o cierta cantidad de gente que sigue tus blogs, y no llegas a hacer el blog, la semana, te, te, te sientes hasta mal, y te empiezan a decir, oye que no va a haber blog, no es que te reclamen, pero si te dicen, oye no va a haber nada esta semana, tú no, que crees, es que tuve un problema, bueno ni modo, nos vemos la próxima semana, pero si te dejan como, te sientes como mal, de, es como no ir a trabajar, no, entonces, este, si se convierte en un compromiso, pero es un compromiso muy disfrutable, y ya que tienes continuidad, ya no puedes dejar de hacerlo, Javier Rodríguez, que tan cierto es que usar seguidor, timlapse de la, Canon, de la Nikon, puede acabar con la vida de la cámara, la verdad no sé bro, no sabría decirte, ah, ahí te ando escuchando, son las 11 o 30 horas de diferencia, 11, son las 11.30 horas de diferencia, ah no, son 11.30 horas de diferencia, dice Teo Leinat, de aquí a la India, órale, si, o sea que ya es de madrugada ya, pues te voy a desvelar bro, discúlpame, pero te voy a desvelar, pero que chido que estés con nosotros, Dalia Espinosa, llegué un poco tarde, pero aquí estamos, bienvenida Dalia, Jesús Alberto Morelos, ah bueno, me estaba preguntando, Javier Rodríguez, de lo del timelapse, de la Nikon D7200, por ejemplo, esa pregunta, que si se han fijado, yo generalmente, no la respondo, por la sencilla razón, de que no sé bro, no quiero, no quiero mostrarme, ante ustedes, como un sabiondito, de que les voy a inventar, una respuesta, a lo pendejo, no, la verdad no lo sé, yo tengo una cámara, que tiene timelapse, y jamás he usado, esa cosa, porque, porque no hago, ese tipo de fotografía, pero, Rui, mi cuate Rui, se llama, Rodrigo González, pero, su canal, se llama, Rui Fotografía, y él, sabe todo, de todos los equipos, todos los modelos, él es un experto, porque él vende equipo, entonces, tiene que saber, todas las funciones, y todas las prestaciones, de todos los equipos, esa pregunta, de Javier Rodríguez, es para Rui, porque él, si te va a responder, con pie a pie, y te va a decir, por qué sí, por qué no, entonces, sigan a Rui, él, él tiene apenas, tres canales, en su, en su canal, apenas lo está abriendo, pero, es la persona indicada, para que ustedes, le hagan preguntas, sobre equipo, y como él, no es embajador, de nadie, no te va a decir, una pregunta, tratando de venderte, el equipo, del cual él, es embajador, él no tiene compromiso, con ninguna marca, y él te va a decir, la neta, de Canon, de Nikon, no sé si maneja Sony, pero al menos, de Canon, y de Nikon, sí, y de equipo, de luces, de atriles, de tripies, de, de lámparas, para video, de todo eso, de micrófonos, o sea, él es, él es tu hombre, Javier Rodríguez, y lo acabo de ver, lo acabo de ver en Oaxaca, y le dije, Ruy, tu canal, es muy necesario, entonces, ya, ya está ahí, y tiene su Facebook, si no a través de, si no a través de YouTube, a través de Facebook, y él, te puede dar una respuesta, o hay otro carnal, que se llama Oscar Favila, y Oscar Favila, va a hacer blogs, sobre, seguridad informática, y seguridad de los archivos, y cómo recuperar archivos, si se borran, las fotos, si se borra una memoria, qué hacer, o sea, todo eso, si me lo preguntas a mí, yo no sé ni madres, ¿no? pero él sí sabe un chorro de eso, entonces, ese conocimiento que él tiene, necesita tener canal, entonces, para que haya canales especializados, en las cosas, saludos, buenas hamburguesas del viernes, Jesús Alberto Morelos, eso, ¿estuviste con nosotros, bro, o nos viste por, por Periscope, o por Face, no me acuerdo, si transmitió, Jorge, por Periscope, por Facebook, pero, está, si estabas ahí, ¿no? Alberto Morelos, ya sé, tú eres el que hace video, si, tú eres, tú eres el que hace video, ya me acordé de ti, si, ahí estabas, chingón, bro, qué chido, a huevo, Alan Romero, primer directo que veo, qué chido, bro, que estés aquí con nosotros, Alan, Adriana Arunima, yo empecé un canal, hace un año, pero la dejé, lo dejé, por todo lo que comentas, y hace poco regresé de nuevo, y claro, hay que ser constante, y o esto no avanza, saludos a todos, buen video, ¿de qué es tu canal, Adriana? ¿de fotografía? Pues, ojalá, ojalá lo continues, ojalá no lo dejes, y te vamos a ver, si, si lo tienes, pues tratemos de verla, de apoyarte también, de darte likes, de darte reproducciones, y al que le guste, pues que se suscriba, a mí me gustaría ver tu canal, Adriana, a ver si me lo pasas, o es este mismo, Daniel Fernández, yo abrí mi canal, y solo subí un video, como Daniel, desde entonces, no he hecho nada, más que el miedo escénico, y hacer el ridículo, me frena, necesito trabajar en esto, esto que dice Daniel, es bien cierto, siempre va a haber alguien, que te haga un comentario, mala leche, que te diga, quien te crees tú, para estar dando consejos, wey, si ni sabes nada, a mí me digan así, y no, lo que estás diciendo, así no es, es así, y así, y así, y entonces, eso nos cohibe, hacer el ridículo, o no saber, o que hay alguien, que sepa más que yo, y me critiquen, o que me digan, no, se ve re mal tu video, aprende a editar, aprende a grabar, aprende a hacer videos, y luego haces videos, todo eso, va a suceder, y saben que, hagan con eso, háganlo bolita, y lo avientan a un ladito, claro, siempre es bueno, siempre es bueno, tomar en cuenta los comentarios, cuando son constructivos, si a mí me dices, oye wey, tu micrófono suena re feo, pues digo, bueno, tú eres ingeniero de audio, si, y cuál me recomiendas, o sea, tú me puedes dar un comentario, si me puedes hacer ver un error, pero me puedes hacer un comentario, que me ayude a mí, a hacer mejor mi canal, pero una crítica nada más, mamona, y así, una crítica mala leche, hagan la bolita, y aviéntenla a un ladito, no pasa nada, no dejes que eso te bloquee, y Dani, Daniel Fernández, no dejes tu canal, bro, síguele, Captain Levis, hola, ¿crees que al abrir mi canal, me ayude de alguna manera, cómo tener clientes, o reafirmar conocimientos, sobre fotografía, qué pregunta tan buena, bro, Captain Levis, y sí, la respuesta es sí, a las dos, ¿por qué? tener un canal de fotografía, te obliga a estudiar, porque, porque si necesitas estudiar, de lo que vas a hablar, aunque ya lo sepas, te juro que yo, hay cosas básicas, hablar de ISO, hablar de velocidad, hablar de diafragma, son cosas básicas, de la foto, pero cuando vas a hablar de eso, en un video, dices, bueno, yo creo que sí, voy a repasar, y voy a estudiar un poco, para no decir una pendejada, y a veces pasa, que dice una pendejada y media, pero sí, te ayuda a estudiar, a reafirmar conocimientos de fotografía, tal como lo estás diciendo, y también a encontrar clientes potenciales, las dos cosas, YouTube te da dinero, pero es muy poquito, nunca seremos Yuya, al menos yo no, pero no quiero, no quiero ser eso, me encantaría, pero no, yo sé que, yo sé que, yo prefiero tener una comunidad, de un cierto tamaño, a quien yo conozca, y leo los nombres, y me acuerdo, ah si tú eres fulanito, y digo, son bastantes, pero sí me acuerdo, si fueran millones, ni madres, que me acordaría, y no podría responderles, o sea, yo prefiero mantenerme de un tamaño, todavía que pueda manejarlo, así personal, como me gusta, conocerlos, y hablarles, así como ahorita, y ser carnales, o colaboradores, o camaradas, pero sí, sí se obtienen clientes potenciales, muy buena pregunta, Captain Levis, Teo, Leinad, si bien lo que te he escuchado, es que hay que ser constantes, en eso tienes mucha razón, a mí me dan ganas, de abrir un canal, después ya que regrese, que regrese, de videojuegos, o de fotografía, ya veremos, sí bro, pues adelante, adelante, y lo que necesitas bro, algún tip, o alguna idea, o porras, o cualquier cosa bro, con mucho gusto, Eduardo Marmolejo, me gustaría hacer un canal de YouTube, pero de street photography, lo que siento, es que lo ideal, sería hacerlo con uno más amigos, como ves, sí, está chido, está buenísima la idea, Eduardo, tocayo, pues ve, ve con quien te juntas, y hazlo, pero si el pedo, de hacerlo junto con alguien, pues es que luego, no se pone uno de acuerdo, y uno quiere una cosa, y el otro otra, o el uno, chambea mucho, y el otro no chambea nada, es un lío, pero sí, sí, adelante, un canal de street photography, me late, me late el tema, Mauricio Estudillo, opinando del tema, considero que no lo hacemos, porque siempre tenemos presente, el que dirán, y lo demás, no hacemos nada, y ya no, ya no estamos, ya nos estamos destruyendo, totalmente de acuerdo contigo, Mauricio, y es lo que yo decía hace rato, ¿quién te crees tú? ¿por qué lo haces? una pena, pero también es una barrera, que nos ponemos nosotros mismos, dice Mauricio Estudillo, muy cierto tu comentario, Eduardo Marmolejo, ya tengo mi Facebook fanpage, para iniciar, excelente bro, ahora el canal, ya tienes Facebook, ahora el canal, vamos, y a darle, Ángel Anaya, saludos desde Pohuey, California, ya empecé a grabar los videos para mi canal, estoy de acuerdo contigo, casi no hay muchos vlogs, de nosotros los mexicanos, pues hay que cambiar eso, ¿no? Cambiemos eso bro, tú desde tu, desde donde vives, danos tu experiencia, y si tú, y si otro carnal vive en, en otro lado, pues también, y así, o tú haces fotos de street photography, yo no hago street photography, entonces me gustaría mucho saber, ¿qué piensa alguien que hace street photography? Virgo, dice, Bad News Mago, bienvenido bro, José Martín, saludos desde el Mediterráneo, Barcelona, segunda sesión, aprendiendo a ti, muchas gracias José, Jorge Martín, Marín, bienvenido bro, qué bonito allí, Barcelona, yo le entro al proyecto de Eduardo Marmolejo, dice Captain Levis, ahí tienes un voluntario, eso está chingón, a ver si se arma algo ahí, Alan Romero, ¿cómo te puedo pasar mi página de Facebook, y revises mis tomas por favor? Salud, ya les he comentado bro, que puede ser por Facebook, pero honestamente no me da tiempo bro, yo si no, no me da tiempo de revisar los, las fotos de nadie, porque si, si para mí revisar un portafolio, es muy profundo, no quiero verlo en dos minutos, y decirte dos, tres palabras, en otros dos minutos, pues eso no va a servir de mucho, yo, yo ya les he comentado, que tengo un servicio de revisión de portafolio, de 25 dólares, y te reviso 12 fotos, pero así a profundidad, y te doy comentarios en video, y todo eso, así sería, para que sea como debe de ser, y no al aire, Daniel Muñoz, hola bro, hola, ¿cómo estás Daniel? Félix Melian, saludos de Tenerife, Félix Melian, hola bro, ¿cómo estás? Bienvenido, Alex Trip, saludos desde Guadalajara, hola, bienvenido, Daniel Muñoz, ya no es mezcal, ahora es destilado de agave, pues este, este yo creo que si es bastante puro bro, porque no es, son de mezcalerías chiquitas, son familiares, no puede ser todavía tan industrializado, al menos en esas mezcalerías son ranchitos y así, Eduardo Sepúlveda, con una pregunta muy buena, dice, el audio es súper importante para que los videos, ah, para los videos, algún micrófono económico que recomiendes, mira bro, la neta, yo he probado micrófonos desde uno que compré en Esteren, la Valier, he tenido el manos libres del celular, he usado micrófonos como para cantar, que son baratos, pero tienes que agarrarlo aquí en la mano y es súper incómodo, y un micrófono tiene que ser la Valier, para hacer vlogs tiene que ser la Valier, digo ahorita estoy usando el de la Compu, porque esto es más informal y no se oye nada bien tampoco, la neta, pero un vlog, yo el último micrófono que me compré fue un Rode, Rode la marca, Rode, y ese está muy bueno, pero si está carito, vale casi dos mil pesos, un poquito más de dos mil pesos, pero está bien chido, yo creo que es un buen precio para un micrófono, digamos no es económico, pero es bueno, porque micrófono bueno, pues uno si sale una lana, pero más barato que eso es un agacho, yo ya he probado con todos y no, este si me gustó, Rode, un Lavalier, marca Rode, Marilu Tubro, saludos desde Cuerna, aquí pendiente para aprender más y ser mejor, bienvenida Mari, saludos desde Argentina, te esperamos gordo, dice Bad News Mago, bienvenido, gracias bro, muchas gracias, y yo si quiero mucho, tengo muchas ganas de ir a Argentina, y tengo muchas ganas de ir a España, y tengo muchas ganas de ir a muchos lados, así que si tienen ganas de invitarme, yo con muchísimas ganas voy, ya sea para ir nomás a pasear, o para dar un taller, lo que quieran, estoy en el plan de que quiero viajar mucho, y así que si me quieren invitar, con mucho gusto voy, ya vemos como le hacemos, Omega 1TS coleccionable, saludos, eres Alf, eres Alf, este Omega, se me hace que eres Alf, si eres Alf, te mando un abrazote carnal, Jesús Alberto Morales, saludos, Morelos, saludos, si, estendamos ahí el viernes comiendo hamburguesas bro, Miguel Mendoza, aún tengo libros, aún tengo libros de Monterrey antiguo, fotos de 1880, a 1930, como el que te mandé, si sabes de raza de Monterrey que quiera, tengo varios igual de obsequio, oye que chido bro, oye pues mira, vamos a hacer una cosa, voy a hablar ahí en el blog de este libro, para que lo vean, y les doy tu contacto, para que te busquen, se me hace, se me hace, se me hace chido, pero lo tienen que ver, para que vean las fotos, y entonces le voy a hacer unas tomitas así chidas, para que, pues que se enamoren, y quieran el libro, muchas gracias Miguel, que buena onda, que detalle de tu parte, igual los chavos de Monterrey, si quieren ponerse en contacto con Miguel, pues él tiene libros de Monterrey antiguo, bien lindo libro, Hortensia Nuria Fotografía, saludos desde España, llego tarde, pero estoy dispuesto a escucharte, que como siempre da gusto, oírte hablar, muchas gracias Hortensia, te doy la bienvenida, y tomando un abrazo, Sandra Canales, saludos desde Nuevo Laredo, cuando vienes, o a Monterrey, ya les decía, espero, espero ir pronto, espero ir pronto a Monterrey, nuevamente, no sé cuánto, pero sí quiero, el travieso Mejía, saludos Eduardo, desde Boston, ay que padre Boston, hola, el travieso, tomando un saludo, Marco Bobolenta, hola a todos, un saludo desde Italia, el problema no es como hacer el video, es el contenido, que le de fuerza, es como se explica, y como te pone con lo demás, yo en tu video he aprendido mucho, te agradezco mucho, Marco, te considero un amigo, y aparte tienes mucha razón, en lo que estás diciendo, porque, lo que dices es muy cierto, muchos nos preocupamos, por la calidad técnica del video, y es bueno, es importante, sobre todo siendo fotógrafos, nos preocupa la iluminación, nos preocupa el audio, nos preocupa la composición, la edición, pero si el contenido, no es interesante, por más bien grabado, que esté un video, por más cámara chingona, que usemos para grabar un video, pues el video no va a hacer nada, no va a cumplir su propósito, muy buen apunte Marco, gracias, y te mando un abrazo, a ti y a tus gatos, y a tus perritos, Violeta Domínguez, hola, ¿cómo estás Violeta? Julio Méndez, ¿cuándo vienes a Quintana Roo? fíjate que no he tenido, ninguna propuesta, de ir a Quintana Roo, pero estaría interesante, yo encantado, yo fui a donde sea, saludos desde Francia, AGV 59 1, saludos bro, gracias, un saludote, Dale Espinosa, pensé que había llegado tarde, pues no, ya viste que tenemos un buen rato platicando, y todavía nos vamos a quedar, otros 10, 15 minutitos más, Rocío Miranda Guerrero, hola, yo agradezco mucho a todos, que se tomen el tiempo, en hacer videos informativos, me han servido mucho, y yo hacer uno, no lo había pensado, pues tal vez no ahorita, pero que tal después Rocío, o de otro tema, la verdad es que mucha gente, no se imagina, que podría tener canal, y yo ya le quiero decir, a todo mundo que tenga canal, la novia de un amigo, que canta, mi amigo Alberto, su novia es cantante de ópera, dije oye, ¿por qué no haces un canal? y dice, si verdad, como de clases de canto, o algo así, si, claro, un canal de música, un canal de decoración, un canal de cómo hacer pasteles, un canal de cómo modificar ropa, un canal de cómo cuidar niños, o cómo cuidar gatos, o cómo cuidar plantas, él y yo, todas las plantas que compramos, todas se nos mueren, entonces necesitamos que nos digan, cómo hacerlo, todos necesitamos información, sobre algo, de lo que sea, Dave Paez, si vienes a Guadalajara, no dejes de visitar Chapala, paradiso turístico, no, pues encantado, y tiempo falta, tiempo falta, para poder disfrutar de todos, los destinos, locos por aventura, me divulga, dice, hola, Ismael de la Cruz, el cuatro que me acuerdo, muy bueno, lo que haces con estas pláticas, ah, el cuarto que me acuerdo, ah, es que chido, bro, que andas por acá, bienvenido Ismael, Boricua Islas, mi hermano, cómo puedo comprar alguno de tus cursos de poses, para fotografía, eres mi maestro en la foto, bro, pues muy fácil, mándame un mensaje por, a mi mail, que es alterimagofotografía, arroba gmail, punto com, o por mi Facebook, que es alterimagofotografía, y ahí nos ponemos de acuerdo, te mando, te mando el Paypal, sería por Paypal, y ahí podemos hacer la compra, bro, con mucho gusto, y igualmente cualquiera de ustedes, chicos, Álvaro Guzmán, apenas llevo dos meses, llevo unos meses, en este apasionante arte de la fotografía, espero vengas a Puebla, algún día de estos, me gustan mucho tus videos, uy, sí, yo también, me gustaría mucho ir a Puebla, y la tengo bien cerquita, de aquí del DF, y no vamos a Puebla, qué mal, espero que pronto, bro, deberías venir a Guanajuato, sería estupendo, dice LL2000, Guanajuato también es lindo, Capitán Nocilla, tú más ferviente fan, creo, hay que hay una saturación, y poca calidad, ¿no crees que es más de una moda pasajera? ¿Cómo? ¿Saturación de, de fotógrafos? Puede ser, bro, pero no, no sé, yo creo que sí es un boom, como podría haber, creo que nunca en la historia, había habido más fotógrafos, que hoy en día, entonces, pues no sé, es muy joven, para, este fenómeno, de la fotografía digital, no tiene tanto tiempo, como para decir, que es un, algo que se vaya a quedar, o algo que vaya a permanecer, no lo sé, bro, esperemos que sí, saludos de Moreno, Argentina, Antonio Armua, gracias Antonio, bienvenido, Emanuel Palafogos, saludos bro, ¿cuál crees que sea uno de los, de una buena orientación, para un canal de fotografía, crees que, crees, ¿qué crees que es lo que más se necesite? Reviews, tutoriales, blogs, unboxing, making of, ¿qué recomiendas? yo recomiendo, que haya canales, de todo bro, pero, pero de todo, o sea, yo sé que de lo que más hay, es de equipo, y de reviews, y de unboxing, yo es lo que vi, que hay mucho, hay mucha información técnica, no solo en inglés, también en español, mi orientación, mi orientación, no es esa, yo sí quería hacer un canal diferente, que hablara más como de, temas más clavados, ¿no? de, la inspiración, la motivación, de los fotógrafos, me interesa mucho motivar, a los fotógrafos, inspirar, encuentran inspiración, en, en, en otras cosas, orientar su, su portafolio, su estilo, esos son los temas, que más me llaman, ¿a ti cuál te llama? ¿cuál es el que te apasiona? ¿de qué te apasiona hablar? ¿de cámaras? ¿de equipos? ¿de tutoriales? ¿de edición? ¿de qué? yo creo que se necesita todo, de todo lo que has mencionado, pero tú tienes que ver, no que se necesita, sino que te apasiona más hacer, y así serás, será exitoso tu canal, Capitán Nocilla, ah, espérame, espérame, se me fue, se me fue, me voy a ir, voy a tratar de, de, de irme más rápido, no lo quiero cortar ahorita, porque si está bien chido, me quedé Nocilla, ¿dónde estás? Nocilla, Nocilla, estoy bien ronco, porque vengo regresando, de dar un taller, y me dio tronadón, de la garganta, pero, pero, caray, hoy si hay muchísimos, comentarios, espero que me dé tiempo, de leer la mayoría, seguramente, no podré todos, porque si son un buen, no se me fue, no se me fue, pero por, por, cien comentarios, cañón, o sea, ya, ya, ya encontré, Nocilla, Capitán Nocilla, lo de la moda pasajera, ok, entonces, soy ya, Lucas Nahuel, hola, soy nuevo, saludos desde Argentina, muchas gracias, Lucas, Mau M, hola, ahora si te alcancé a llegar, buenas tardes, bienvenido Mau, Juan Carlos Montes, ¿en dónde estudiaste bro? Yo estudié en varias escuelas, estudié en la Activa, estudié en la George Eastman, estudié en el AVI, soy muy autodidacta, estudié diplomado en multimedia, en aula virtual, o sea, varias cosas, varias escuelas, he estudiado varios cursos online, he comprado un montón de cursos online, gringos, bueno, Estados Unidos, en inglés, bajo muchos blogs, sigo muchos fotógrafos con Carl Taylor, he comprado cursos de Carl Taylor, he comprado cursos de Brooke Shaden, el del MoMA, el de Sing, el de Photographs, ya lo compré, ya me lo eché, varios bro, pero principalmente en la Activa, Arturo Ramírez, México necesita de estos, de esos buenos canales, donde nutrirse y tener retroalimentación, este es un gran ejemplo, muchas gracias bro, te alegro, me alegro mucho que consideres este canal, como eso, que mencionas, muchas gracias, hola Lucas Nahuel, ah, ya te saludé bro, hola de nuevo, Adrián Lorenzo, saludos desde Zamora España, hola Adrián, bienvenido, Ernesto Camacho, hacer un canal sin contenido, es como hacer una foto sin motivo, por más ganas de hacerlo, no llegarás a nadie, intenté hacer uno, pero no tengo un buen contenido, pues, si tienes la espinita, todavía puedes intentarlo bro, y busca que tenga ese contenido interesante, no te reinas a la primera bro, síguele, si es que te interesa hacerlo, Gerardito Nava, saludos, Master, hola Gerardito Nava, ¿cómo estás? Enrique Rodríguez, saludos desde Guatemala, síganme en Instagram, enriquereyes33, muchas gracias, hola, ¿cómo estás Enrique? Zaguet, para editar, Zaguet es el, Mario, que está haciendo el curso de Jalapa, y Mario dice, Zaguet dice, que para editar Final Cut, es una excelente opción, eso es un buen tema, porque también no solamente es hacer el video, como dice Zaguet, o Mario, es lo mismo, como dice, es grabar el video, pero editarlo, porque, pues la edición, digo, este video es muy largo, el que estamos haciendo ahorita, una hora, una hora y media, pero un contenido interesante, debe estar evitado, solo dejarlo bueno, y que sea dinámico, que sea divertido, que sea ameno, que sea interesante, y obviamente necesitamos una buena herramienta de edición, Final Cut es una de ellas, muchas gracias por la recomendación, o si no, de plano, pues cualquiera, digo, hay muchos, yo uso Adobe Premiere, algunos usan iMovie, otros usan Fire Movie Maker, el que viene por default con la Windows, hay muchos otros, entonces, pero si, tiene que ser editado, para que sea más interesante, Jaciel Murillo, saludos desde Guanajuato, primera vez en vivo, estoy en el trabajo, escuchando como si fuera radio, para que no lo haga de tos el jefe, saludos, está padre, me encanta que lo oigan así, como si fuera programa de radio, pues si, porque no tienes que estar viendo ahí, como no tenemos apoyos visuales, pues es nada más pura voz, gracias bro, que chido que lo sigas, Violeta Foto, hola, yo soy de España, y acabo de abrir un canal de YouTube, de fotografía, muchas gracias por tus videos, muchas gracias Violeta, y seguramente muchos te vamos a ir a, ir a, vayamos a, los que digan que tienen canal, pues no sean malos, vayamos a ver los canales, de quienes nos están diciendo que tienen canal, yo ahorita ya vi como tres, uno de ellos, el de Violeta Foto, pues vamos a verlo, vamos a ver de qué se trata, y si nos gusta, veámoslo, el video, y regalemos like, y démosle follow, démosle suscribir, para que también, haya más canales con gente, ¿no? de seguidores, yo no tengo ningún problema, en recomendar el canal de nadie, si quieren lo menciono, y el que quiera que se suscriba, está chido, te vamos a ver Violeta Foto, te vamos a seguir, bienvenida, Aarón Ansaldo, un saludo bro, desde Tepic, bienvenido Aarón, hola, Lucas Nahuel, ¿cómo estás bro? muchas gracias, se duplicó varias veces tu comentario, pero es el mismo, de todos modos, te saludo bro, Isai Ramírez, haz un taller en Morelia, tarea chingón, espero que pronto, Javier Castillo, yes, lo logré, por fin en directo, saludos desde Zacatecas, ah, que chido Javier, que estás por acá, te mando un abrazo bro, que chido que andas por acá, y creo que, creo que vamos a andar por ahí pronto, eh, allá en Zacatecas, ya, ya te contaré bro, Jesús Giovanni Lucas, recuerdo mi primer video, que vi de fotografía, fue de concierto, y justamente aquí contigo, porque tenía un concierto que cubrir, al final, la fotografía de concierto, no es lo mío, bueno, pues al menos te sirvió para dar, que te cuente de eso, que chido, que fue el primero, que viste, que estaba aquí, Germán García, Violeta Foto, dice, yo soy de Zamora España, perfecto, ahorita terminando, yo sí, yo al menos, yo sí, te voy a ir a visitar a tu canal, Violeta, a ver, a ver cómo es tu canal, me gustaría verlo, Antonio Maquiera, si no fuese por Facebook, no me hubieras enterado del live, pero hace tiempo, que soy fan del canal, sigo el canal, he aprendido mucho, muchas gracias Antonio, sí, he estado implementando eso, de poner en el Facebook antes, porque sí, mucha gente no se enteraba, y el YouTube creo que no les manda notificación, y no sé, no he sabido cómo funciona eso, pero, pues al menos el Facebook nos ayudó, Arte y D.I.P., Buena tarde a todos, bienvenido a Arte y D.I.P., Oscar Rivas, buenas tardes, Alex Aguirre, ¿les puedes cantar las mañanitas a mi tía, Getrudi? Seguramente me estás cotorreando, pero ya te conozco, que eres bien cabula, en otra ocasión, hoy vengo, hoy vengo medio ronco, Omar Reina, traigo un proyecto en mente, y creo que es hora de que salga a la luz, jeje, Omar, Omar Reina, es un brother que me ha ayudado muchísimo, en cuestiones técnicas, él sabe mucho de informática, y de hardware, y de passwords, y de seguridad, y de muchas cosas, informática, él es un informático, y es fotógrafo, y sí, yo creo que tú tienes mucho conocimiento, que puede aportar a la banda, entonces, si lo haces, te vamos a seguir también, porque está chido, al menos yo sí, porque yo sí soy bien huevón, para eso del, de analizar el hardware, y todo, pero te hago caso, siempre Omar, siempre te hago caso, y te agradezco mucho, que me ayudes, Roberto J. Mayorga, he visitado muchos canales de YouTube, de fotografía, por supuesto, pero este es buenísimo, he aprendido mucho, y gracias por ese tiempo, que dedicas a enseñar, a propósito, FL es Florida USA, muchas gracias, Roberto, eso imaginaba yo, y sí, estaba en lo correcto, muchas gracias, y muchas gracias, porque dice sobre mi canal, Roberto, te mando un abrazo, Alex Aguirre, ¿vas a regalar boletos, para conciertos? Sí, voy a regalar boletos, para ver a Shakira, quién sabe, a lo mejor después, sí ando haciendo, ese tipo de cosas, pinche Alex, trae un desmadre, Osvaldo Ornelas, hola, buenas tardes, tengo algunos años, ya en esto de la foto, y los primeros videos, que vi en YouTube, eran de fotógrafos españoles, unos muy buenos, y otros que caían, mucho en contradicciones, pues sí, hay de todo, seguramente, yo también he visto, canales buenos, canales malos, inclusive canales, en inglés, que hay muy buenos, y hay unos muy malos, y hay unos divertidísimos, voy a hacer una selección, de canales que me gustan, y las voy a compartir, en un blog, porque sí está chido, esa es una buena idea, muchas gracias Osvaldo, me has dado una buena idea, abrazo, dice Alex Aguirre, te mando un abrazo, y te voy a mandar, tus mañanitas, vas a ver, Lucas Nahuel, ya te saludé bro, Osvaldo Ornelas, de los primeros videos, que vi en español, ah, ah, de los primeros videos, que vi en español, latino, fueron los de Eduardo, o sea, mío, Eduardo, y me enganchó mucho, el sarcasmo, del inicio de los videos, saludos de Zacatecas, es que yo soy bien ácido, bro, hasta luego, me critican, o luego me dicen, ya no sé, pero no puedo ser, de otra forma, bro, se me da mucho, el sarcasmo, y me divierto mucho, haciendo eso, la neta, si este, Rui es muy serio, y es muy formal, y también Luis Henry, es muy formal, y ellos son un estilo diferente, y son muy formales, en su manera, de comunicarse, con la banda, son bien brothers, míos, pero si me dicen, es que tú eres muy cagado, o sea, echas mucho desmadre, y eso a mí me gusta, y cada quien tiene su estilo, y todos los estilos, son chidos, claro que te puede gustar, más uno que otro, y te puedes enganchar, más con uno y otro, seguro, que habrá más de una persona, que le caigo mal, seguro, por lo mismo, pero pues ni hablar, Zaget, como quitarnos esa pena, ya que no todos, tenemos el carisma, y sale peor, o probablemente, no salir a cuadro, y enfocarnos, en una edición diferente, pues yo creo, que tienes que hacer, muchas pruebas, bro, el quitarnos la pena, yo creo que la única manera, es aventarse, y no querer ser, como nadie más, sino como tú mismo, y te grabas, y te ves, y te escuchas, y tú mismo saber, dices, no, pues eso no me gustó, eso sí me gustó, digo, no ser demasiado autocrítico, tampoco demasiado barco, contigo mismo, digo, hay cosas que yo oigo de mí, que no me laten, y hay cosas que sí me laten, y he tratado de modificarlas, pero, algo muy importante, es no perder tu esencia, y yo fui apenas, a una, escuela de locutores, a pedir informes, y me dicen, pero para qué quieres estudiar locutor, si tú no vas a ser locutor, o sea, un blogger es un blogger, o sea, tú no vas a hablar, algo, o sea, un locutor, es la voz de una marca, la voz de un personaje, que no eres tú, estás actuando, y tú no estás actuando, un blogger no está actuando, un blogger está siendo él mismo, entonces, no te sirve esto, no es, no es eso lo que tienes que estudiar, y dije yo, ah, mira, no sabía, ¿no? Entonces, encontrar tu personalidad, encontrar tu propia forma, de transmitir tus ideas, que no lo vas a encontrar, el primer video, los vas a ir encontrando, poco a poco, y eso poco a poco, te va a dar el camino, que sea el mejor para ti, a lo mejor a ti no se te da, lo chistoso, o lo sarcástico, pero a lo mejor, otras cosas se te dan, tú te vas a dar cuenta, pero te tienes que dar cuenta tú, y quitarte la pena, aventarte, aventarte sin, sin red, eso es, José Luis Cano, hola brother, me voy integrando, ¿cuál es el tema de hoy? Estamos hablando de los canales, de YouTube, y blogs, ¿por qué se ve tan mal el video, en calidad? No es que es streaming, es en directo, y estoy transmitiendo, creo que a 240, de resolución, o sea, el video mide 240 pixeles, del lado más alto, es una calidad horrible, pero es porque es directo, es en tiempo real, no lo estoy grabando, con una cámara, lo estoy grabando, con la camarita de la tele, y está gachísimo, pero porque es en vivo, Sandro, Sandro Lau, yo creo que se puede aprender, a fotografiar, a fotografía, a un alto nivel, desde YouTube, sin ir nunca a un curso, taller, o licenciatura, saludos, excelente tu canal, pues puede ser que si, Sandro, si tu estilo de aprendizaje, es autodidacta, y eres una persona, muy dedicada, y muy disciplinada, automotivada, y muy, muy claro, en lo que quieres hacer, si, indudablemente si, pero hay otros estilos, hay otras personas, que si requieren una guía, entonces es diferente, son estilos de aprendizaje, pero tiene razón, es posible, claro, Enrique Rodríguez, saludos de Guatemala, Cristian Guerrero, saludos también en Instagram, Cristian Guerrero 7, soy modelo bro, hola, que chido, que chido tener un modelo por acá, Cristian, saludos, bienvenido, Hortensia Nuria, fotografías, El Tanque, conocen el trabajo, y el canal de Rebeca Saray, yo lo he descubierto hace poco, y me parece una buena inspiración, yo si sigo a Rebeca Saray, es genial su trabajo, bien bonito, y da cursos, y está padrísimo lo que hace, gracias por el dato, Hortensia, Raúl Zúñiga, saludos desde Reynosa, hola Raúl, como estás bro, anduve por Reynosa hace poquito, estuviste en el taller, no me acuerdo, yo creo que si, por ahí de ahí nos conocimos, supongo, Daniel Fernández, pienso que uno de los factores, para que no, creen un canal, es la edición del video, después de años en solo fotografía, de pronto empezamos a aprender a editar video, supone un freno para algunos, pues es que si, si editar una foto requiere tiempo, editar video requiere más tiempo, y si, si es bastante, entonces ahí es donde uno va aprendiendo, que hacer para editar menos, el video sobre todo, pero si, estoy de acuerdo contigo Daniel, requiere tiempo, y no todo mundo, y paciencia, y no todo mundo lo tiene, y conocimiento, Dalia Espinosa, creo que eres una fuerte competencia en YouTube, para fotografía, pues, me quisiera, considerar a alguien, si, si, digo, tengo, cierta, ya cantidad de videos, pero evidentemente, hay unos que son impresionantes, y, no, no pensaría que mi canal, es de los más importantes, pero, al menos, si veo, hacia atrás, lo que hemos logrado, lo que tenemos, y si me siento, muy satisfecho, y voy por más, por supuesto, Dalia, muchas gracias, Jason Rivera, mi segundo directo, saludos desde Colombia, Gisela Coria, hola Genio, muchas gracias, Gisela, Jack Lontana, voy llegando, saludos desde Veracruz, bienvenido bro, aquí ya si nos acercamos, al final, del video, creo que no voy a alcanzar, a leer todos, como siempre, les pido una disculpa, pero siempre pasa eso, hay más comentarios, de los que puedo leer, Margot Massa, justo en mi nombre, se te fue el scroll, cuando vengas, a Tuxtla Gutiérrez, me apunto, oye si, tengo pensado, ir a Tuxtla Margot, o a San Cris, a San Cristóbal, alguno de los dos, tengo pendiente, ese taller, y lo voy a armar, y seguramente, nos veremos por allá, es una de mis ciudades, más favoritas, y uno de los estados favoritos, Japas, y seguramente, por ahí nos veremos, Gisela Coria, te cuento, que estoy incursionando, en el arte de la fotografía, y tus videos, me han ayudado mucho, muchas gracias Gisela, en Estroza Film, saludos bro, increíble tema, bueno, todo lo que haces, y gracias bro, y en Estroza Films, él es un canal de fotografía, más bien son videos, y tiene unos bien padres, de una chava que hace ejercicio, me acuerdo, este, que más tienes bro, tienes buenos contenidos ahí, pero, como de un estilo muy particular, muy fitness, todo relacionado con el fitness, está chido, modelos guapísimas, todo esto, en Estroza Films, muchas gracias bro, te mando un abrazo, fotografía, luz y pasión, unos tips, para quien, un tip, para los que quieren hacer un canal, es simple, hay que ver canales, si, parece un tip, medio, medio, simplón, pero es, es bien cierto, hay que ver canales, como dice, fotografía, luz y pasión, para saber, oye, de este canal, me gusta esto, de este canal, me gusta lo otro, pero no te lo estás pirateando, estás tomando influencia, y al final, tú vas a hacer tu propia fórmula, tomar cositas, de aquí, de allá, y vas haciendo tu propia, tu propia receta, gracias por tu tip, y muy cierto, Lemon Design TV, que opinas, que opinas, como la creación de canales de YouTube, como vía de autopromoción, pues lo creo totalmente bro, lo creo, tan totalmente, que aquí estoy, para mí, el canal de YouTube, ha sido una fuerte, plataforma de autopromoción, muy importante, y obviamente, la recomiendo, Atún para gatos, así se llama, el amigo, Atún para gatos, hola, mi mayor inspiración, muchas gracias bro, y me encanta tu nombre, Atún para gatos, sos muy grosso, general, Gisela Coria, muchas gracias, ya sé lo que quiere decir, esto, son expresiones argentinas, que también es bonito, saber como, como dicen cada quien, en las cosas, y diferentes expresiones, es bien divertido, como seguramente, les hace la risa, como hablo yo, no, Lucas Nahuel, suscriptor nuevo, gracias bro, saludos desde Argentina, una pregunta, una foto bien sacada, y bien definida, depende de la marca, de la cámara, o sea calidad, o la técnica, de sacar la foto, pues es de la, es un poco de ambas bro, porque la cámara, si ayuda, pero que crees, casi todas las cámaras, que hay ahorita, son muy buenas, entonces, más bien, es el fotógrafo, la técnica, y el conocimiento, y el como aproveche, su equipo, quisiera hablar, sobre otros fotógrafos, en el video, habría problemas, en usar sus fotos, de ellos, en los videos, esa pregunta, es interesante, de Rodri B, tienes que, pedirles, o tienes que avisarles bro, yo siempre que, bueno, digo, si vas a hablar, de Richard Avedon, pues no verdad, quien le avisas, pero si vas a hablar, de un fotógrafo, que es actual, y lo tienes en el face, o lo conoces, o digamos, es un colega, pues si, yo, lo que más correcto, es avisarle, oye bro, mira, tengo este canal, y quiero, quiero hablar, de tu fotografía, me encantaría, hablar de tu fotografía, y te pido, que me autorices, a usar algún material tuyo, para comentarlo, y ese, es un uso correcto, un uso, un uso adecuado, del material, no es un uso incorrecto, para nada, pero si hay que avisar, yo siempre lo hago, siempre le pido permiso, a alguien, para usar su foto, a menos que sea, un fotógrafo, que ya, se murió, o es, de otro país, y no tengo forma, de contactarlo, y si dándole, todos sus créditos, por si, que no se piense, que yo quiero adjudicarme, su trabajo, estoy comentando, estoy comentando, sobre su trabajo, interesante pregunta, Rodri, Eric, Franklin, Fernández, López, Torres, ¿cómo harías, si quieres trabajar en fotografía, pero no tienes material, para mostrar? la voy a obviar esa pregunta, porque no es del tema, bro, disculpa, voy a enfocarme, nada más a las del tema, el conocimiento es lo más importante, aprender es crecer, dice Imager Cristal, estoy de acuerdo, bro, totalmente contigo, si, que Víctor haga videos, aquí enseñan a preparar tortillas, no, Power On, saludos desde Ecuador, gracias por compartir tus experiencias, Henry Gómez, saludos desde Monterrey, Angie, Angie N, saludos desde Gualeguas, Misael Saucedo, desde Gualeguas, Guaychú, entre ríos, así se llama el lugar, y está de difícil pronunciación, pero bienvenido Misael, Argentina, ok, es un lugar de Argentina, que no sé si lo pronuncie bien, Mono Imagen, muy buena idea de compartir experiencias, saludos desde Ecuador, muchas gracias Mono Imagen, contigo empecé a usar bien una cámara, dice Atún para Gatos, oye, pues qué buena onda, me da gusto, Alberto Motolinia, Arturo y presente, presente y saludos, Alberto Motolinia, casi diario aprendo algo en YouTube, pero nada comparado a tomar un curso con Alter y Mago, dice Alter Aguirre, muchas gracias bro, Alex Aguirre, gracias bro, Boricua Islas, soy yo otra vez, quisiera mandarte algunas fotos que he tomado, me gustaría mucho que me dieras tu punto de vista sobre ellas, no, no me las, me las pueden mandar bro, no hay problema por Facebook, pero el punto es que no tengo tiempo de revisarlas, la neta no puedo, no podría, no tengo, no tengo capacidad de ver tantas fotos que me mandan, ahí si les fallo, que claro, si, si compran la revisión de portafolio de 25 dólares, me doy el tiempo, y obvio, tengo que cobrar, porque todo cuesta, yo también pago renta, y la comida de mis gatos, y pues es mi servicio, y obviamente tengo que cobrarlo, disculpen si no lo puedo hacer así de a gratis, no puedo, Antonio Armoa, tengo intenciones de crear un canal, soy iniciante en la fotografía, no tengo claro que aportaría a la comunidad, la pregunta es, el tiempo de realización de cada video, bueno Antonio, primero tienes que tener claro que es lo que vas a decir, y que es lo que vas a aportar, y el tiempo de realización si hay que considerarlo, porque si no tienes tiempo de hacerlo, pues vas a dejar de hacerlo, muy pronto, entonces eso son cosas que tienes que visualizar antes, es una planeación, una planeación del canal, Donald Villalba, gracias a YouTube aprendí a usar mi reflex, antes de comprarla, ¿cuánto le debo a YouTube? pues si, todos, Pablo Cortés, saludos, ¿qué opinas de los fotógrafos que no quieren compartir sus secretos, y se molestan que muchos, pues compartimos lo que aprendimos, pues que son envidiosos, se sienten dueños de un conocimiento único, como si fuera la única persona que sabe hacer eso, y la neta es que están bien huellas, porque el conocimiento está ahí ya todo, y no hay manera de detenerlo, no hay manera, ellos quisieran que se acabara el YouTube, y que se acabara el internet, y que se acabara todo, para que solamente gracias a la ignorancia de otros, yo puedo sobresalir, fíjate que manera tan pendeja de pensarlo, yo voy a sobresalir, en la medida que los demás sean ignorantes, es que pendejada, ¿cómo podría sobrevivir, en un medio en el cual todos saben, todos aprenden, ese es el verdadero reto, no tiene ningún mérito, ser el, ¿cómo dicen? en tierra de ciegos, el tuerto es rey, yo soy el tuerto, y todo lo demás son ciegos, pero que pasa si nadie es ciego, si todos ven, el tuerto no puede ser el rey, Enrique Rodríguez, saludos desde Guatemala, bienvenido, Juan Torres Olvera, saludos, soy el único reprobado, en el taller de Monterrey, ¿por qué bro? no me digas, no bro, no, nadie reprueba, bueno, aplica lo que aprendiste, y seguramente no has reprobado bro, hablando de taller, haré uno básico, para recién iniciados, o quien quiera iniciar, José Saavedra, sí, sí, adelante bro, lánzate, y ve que tal te va, y si te gusta la experiencia, y lo haces bien, y a la gente le gustó, pues por qué no continuarlo, Henry Gómez, saludos desde Ecuador, gracias por compartir tus expedientes, gracias Henry, atún para gatos, ah, del que empezó a usar bien su cámara, saludos desde Perú, hola bro, gracias, Gabriel Juan, hola, Cuatepec, cuatepec, 15 minutos de Jalapa, oye, que bien, pues que se lance, el chico que dijo de Cuatepec, que se lance, allá Jalapa, láncense, todos los de Veracruz, láncense al taller de Jalapa, va a estar bien chingón, tenemos una locación, poca madre, porque es un teatro, un foro teatral, vamos a tener modelos, iluminación, edición, dirección de modelos, va a estar bien chido el taller, no porque lo vaya a dar yoga, pero si, si va a estar chido la meta, ABG 591, creo yo, YouTube es un, creo yo, YouTube es la página más completa del momento, mucha variedad de contenido, de reflejo, escribo YouTube en el buscador, totalmente de acuerdo contigo, ABG, Isaí Ramírez, taller en Morelia, please, lo vamos a programar, Alan Romero, si 15 de edad, es lo que quisiera hacer videos, pero no sé, pues haz videos de algún tema que te guste, bro, nada más, como estás chaval todavía, pues que te apoyen tus papás, no, no te vayas a meter en cosas, que no son propias de tu edad, porque, los chavos andan muy acelerados, pero ponte a hablar de, de técnica, de juegos, de música, de cámaras, de fotos, de lo que quieras, y láncate, no importa que estés chaval, Hugo Daniel Ramón Sánchez, pasa la liga del curso de Jalapa, Guatepec está 8 kilómetros, como en 15 minutos en autobús, Hugo, este, Hugo Daniel, que te, que van, déjanos tu mail, no sé si se puede, pero yo voy a poner en la descripción del video, la liga, ahorita no la puedo poner, pero, porque no deja poner ligas, es el chat, pero lo voy a poner en la, y ahí en mi Facebook, voy a poner una imagen, en mi Facebook, que estoy como Altair Imago Fotografía, ahí vas a ver la liga, Greg Sánchez, tus talleres incluyen taller de pro, por producción, ha de ser, postproducción, ¿no? Damos, damos un día, un día lo dedicamos a la postproducción, implica revelado básico, del archivo RAW, y la postproducción, que yo utilizo, o sea, no es un curso de Photoshop completo, porque no se podría, en un día, pero al menos, tips o técnicas que yo uso, en mis fotos, sí, eso sí se da, como parte del taller, Greg Sánchez, y vamos a tener un taller de Photoshop, más completo, pero va a ser online, ¿de qué hablan? del canal de YouTube, de los canales de YouTube, Luis Cantos, Gabriel Juan, saludos desde mi casa, gracias bro, postproducción, Ulises Castro, dice, es verdad, que no hay muchos videos, cuando empecé, buscando lo básico de fotografía, no había nada, he tenido en la cabeza, un canal de lo básico, explicando de formas muy básicas, pues aviéntate, Ulises, hazlo, y tú que eres muy fan, de todo lo, todo lo de medieval, y de steampunk, y todo, te late todo ese rollo, ¿por qué no lo, no le das un twist, ahí como locochón bro, a ti que te late mucho eso, estaría chingón, o bueno, como quieras, pero es una idea, que se me vino a la mente, porque te conozco bro, fotografía y pasión, saludos desde Chile, Francisco Navarro, saludos desde Guadalajara, saludos, Sabri Sabris, hola desde Buenos Aires, saludos, Edgar Núñez, Miguel Mendoza, soy de Monterrey, me gustaría un libro, Miguel, mi mail es en Núñez Eves, punto com, ah, del libro de Monterrey antiguo, pues pónganse de acuerdo chicos, Eduardo, soy ilustrador, y me gustaría mucho, aprender fotografía, sería principiante, claro, pero, si, es algo que me encantaría aprender, y aprender más de ti, saludos desde Monterrey, pues muchas gracias, Yesben, pues ojalá que, que nos acompañes en algún taller pronto, yo encantado, ya sabes, Giovanni Morales, saludos, en eso tienes razón, con la comunidad de YouTube amigo, yo empecé como fan, de mi cultura local, en Oaxaca, abrimos un canal de YouTube, que se llama, a donde iremos hoy, Oaxaca, oye que padre, pues está bien chido, y como les va bro, me imagino que bien, constancia, eso si, constancia siempre, videos de fotografía, sería bueno hacer, para gente que está aprendiendo, Enrique Rodríguez, claro, hay mucha necesidad, de videos básicos, digo, yo voy a hacer un curso, de fotografía básica en video, pero me voy a tardar, como cuatro meses, tengo otros, en puerta, diferentes y no, no es mi prioridad, pero si, igual lo hago, en un momento dado, pero si alguien quiere hacer un canal, adelante, Paulo, José Beltrán, por Marejo, otra vez en vivo, ¿cuál es tu canal hombre? que bueno es tu canal, un abrazo de barranquilla, de Colombia, hola para el buitre, Jesús Monroy, pues saludos al buitre, este, Jesús Monroy, saludos, Ivana y Morales, entre amigos, montamos diversos lugares, mostramos diversos lugares, de la ciudad, aledaños a ella, es una experiencia padre, entre cámaras Nikon, Canon, de video GoPro, producimos buenas cápsulas, lo mejor es que entre todos, nos apoyamos, aprendemos, empezamos bien, con un video cada martes, pero como lo dejamos a por ratos, no hemos podido crecer, la continuidad es algo fundamental, pues fíjate Giovanni, tienes el equipo de cámaras, tienes el equipo humano, pero les falta la continuidad, les falta lo más importante, la idea la tienen, la idea está buenísima, no lo dejan, no lo dejan, sean más constantes, Pedro Girardo, Girardo Crespo, por fin mi primer directo, magnífico canal, estoy aprendiendo mucho, un saludo desde Barcelona, gracias Pedro, bienvenido, ya vamos a acabar, nos faltan, nos faltan pocos mensajes, ya voy a acabar, saludos desde Merita, de Yucatán, cuando vienes por acá, te esperamos, pues ando armando algo, ahí por Yucatán, espero que pronto, yo les aviso, le puedes mandar saludos, para el buitre, saludos al buitre, buitre, te mando saludos, un saludo para el buitre, Eduardo Vergara, saludos desde Cusco, Perú, gracias por tus conocimientos, Cusco, Perú, bienvenido, Edu Vergara, muchas gracias, que padre Cusco, Perú, Gisela Coria, tienes que venir a dar un curso de fotografía argentina, no sabes cuántas ganas tengo Gisela, me encantaría ir a Argentina a dar un curso, y a visitar, sueño con ir, a varios países, y uno de ellos, Argentina, sin duda, Juanca Núñez, siempre me ha dado gusto, enseñar lo que sé, pero siento que no comunico bien mis ideas, igual me hice mi canal, y trato de subir algo todas las semanas, pues está bien Juan, me voy a dar una vuelta, te voy a visitar, para ver que, pues a lo mejor, te puedo dar un tip o algo, no sé, ahí te, ahí te visito, igual a Violeta, Milton, Milton García, una pregunta Eduardo, ¿cuál es el canal de Colombia que dices que hay? pues nunca lo he encontrado, lo tengo aquí en mis favoritos, pero si me salgo de esta página, se me corta la transmisión, entonces no puedo, déjame buscarlo, te prometo buscarlo, y es que de ahí hice un proyecto, hice un proyecto de un Dolly, y está bien chido, y era colombiano el chico, pues déjamelo busco, lo tengo en mis favoritos, estoy suscrito, pero son tantos, que estoy suscrito, que no me acuerdo, pero lo pongo aquí, en la descripción, Sergio González, hola, saludos desde Argentina, ahí a todos los fotógrafos, que están viendo, saludos Sergio, ¿cómo te ves en 5 años, en tu canal de YouTube? pues me veo igual, compartiendo, bueno, si es que todavía existe el YouTube, en 5 años, pues me vería con mucha más seguidores, me gustaría tener más de 100 mil seguidores, o si se puede más, no con millones de seguidores, porque yo siempre quiero, manejarlo así, como más, más íntimo, más amigo, más cercano, no en personal, sí me gustaría más seguidores, pero no al grado, de no saber ni con quién estoy hablando, obviamente, más posicionado, sí ser un referente, me gustaría ser un referente, y me gustaría tener más calidad, mis videos, me gustaría ya no editarlos, tener alguien que me ayude con eso, y me gustaría tener un canal de gatos, me gustaría tener dos canales más, uno que hable de puros gatos, y otro que hable de negocios, de puros temas empresariales, me encanta el tema también de negocios, así me veo en 5 años, en YouTube, Sergio Aipasorjo, saludos de punta del este Uruguay, un saludo para todos ustedes, y un saludo para ti Sergio, Sonia Carciño, aprendo mucho en YouTube, antes de irme a un taller, veo videos, y así voy más preparada, para tirar dudas con los maestros, tu canal me encanta, porque tú no omites informaciones, me da muchísimo gusto Sonia, y te felicito por hacer eso, para ir a un taller, que vayas informada, es bien importante, es parte de tu tarea, y de nuestra tarea, te felicito por hacer eso, y te agradezco por seguirnos en mi canal, y te considero una amiga Sonia, muchas gracias, te mando un abrazo, allá a Brasil, saludos desde Andalucía, España, Quite Llanes, muchas gracias, y Quite, un saludo de vuelta, Enrique Rodríguez, de fotografía, está Lucia, Lucia Opina, creo que si lo conozco, creo que si lo conozco, te digo, esto es circuito a un montón de canales, se me olvidan, Ernesto Camacho, el YouTuber nace o se hace, creo que YouTube es una buena herramienta, para las personas, que se dedican a tomar video, como 500 pixeles, para un fotógrafo, o promocionarnos tu trabajo, si, definitivamente, buena plataforma, y sobre el de si nace o se hace, pues, yo creo que hay un poco de ambas, Chava Horta, hola saludos, super tarde, pero por fin estoy en otra transmisión en vivo, si bro, ya casi acabamos, pero que bueno que estás acá, Emanuel Jacobo, saludos bro, soy Emanuel, nos vimos con Lara el viernes, oye que chido, que chido, nos saludamos, y que chido, que banda, que nos conocemos acá, por el YouTube, o por el Face, de pronto coincidimos en eventitos, como ese del viernes, en vivo, aunque sea una hora, y platicar, y cotorrear chido, la sal de gusano, super buena, y los chapulines, sabrosísimo, sí, 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 sí Alex, Alex H2, la sal de gusano, para el mezcal, con unas naranjitas, delicioso, Milton García, como te dije, en otro directo, tú, en tu canal, has logrado bastante reconocimiento, pues en canales de YouTube, de otros mexicanos, y de españoles, hacen referencia constante de ti, oye, que padre, oye, me encantaría, me encantaría ver uno así, a ver qué opinan de mi canal, a ver si me pueden pasar una liguita, si encuentran algo que mencione, alter y mago, me da mucha curiosidad, me encantaría saberlo, gracias Milton, así es, necesitamos contenido de calidad, y constante, dice Workup Publicidad, también como los que vemos canales, necesitamos suscribirnos, y darle like, para que motiven a los youtubers, a seguir con los videos, es cierto, o sea, producir, pero también apoyar a otros canales, estoy muy de acuerdo contigo, Workup Publicidad, muy, muy de acuerdo, todos ganan, de esa manera, todos, el que ve, el que lo hace, el otro, todos, José Manuel Basurto Alvarado, saludos desde Zacatecas, gracias a tus videos, me gusta mucho, inclinarme por la fotografía alternativa, tu trabajo me inspira mucho, algún día iré a, aprender uno de tus cursos, gracias por tus videos, muchas gracias, José Manuel Basurto, y que padre, que vivas en Zacatecas, una ciudad hermosa, y que padre, que te gusta la fotografía alternativa, muchas gracias, Oscar Trejo, saludos desde Pereira, Colombia, cuando empiezas un canal, cuál es el mejor medio, cuál es el mejor medio para promocionarte, yo tengo la idea de fotografía canina, oye, qué buena onda Oscar, la mejor forma de promocionarte, es la constancia, Oscar, empiezas en puro YouTube, y sin pagar nada de publicidad, tu puro contenido constante, va construyendo una bolita de nieve, de este tamaño chiquitita, y que sigue girando, y se empieza a hacer grandecita, hasta que se vuelve una avalancha, así funciona, no te recomiendo pagar al inicio por publicidad, no te recomiendo nada de eso, ni meterte con una network, cuando eres pequeño, yo no estoy en ninguna network, me han invitado, estoy pensándolo, estoy evaluándolo, no sé qué tan bueno sea, es una decisión que no, no tan fácil uno toma, pero lo está evaluando, pero a mí me han dicho, vete solito, contenido de calidad constante, esa es la fórmula, simple, pero no fácil, y buena idea, lo del canal de fotografía canina, Oscar Trejos, muy direccionado, muy interesante, José Landa Verde, acerca de lo que comentaban, hace un rato, la mejor forma de aprender algo, es enseñándolo, así que es un ganar ganar, no pudiste haberlo descrito, de una mejor manera Jesús, estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl Zúñiga, a ver si te acuerdas de mí, jajaja, es que son muchos nombres, pero sí, 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 debo poder, Raúl, 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 si es que había un Raúl ahí en Reynosa, híjole, espero que, sí, sí, Oscar Reina, Omar Reina, Lalito Comunica, así se va a llamar mi programa, Lalito y los gatitos, Jorge Aguilera, Yuya, totalmente cierto lo que dices, jajaja, Atún para gatos, oye, contigo empecé a usar bien, ah, es lo de Perú, qué chido que compartes, y hablas las cosas como son, claro, así me late, y así lo voy a hacer, y siempre va a haber trolls, como ese cuate que dice, Gerardo Cardoso, cállate pendejo, hablas fueras pendejadas, estupideces, pero, gente como este baboso, que, que es la única manera en que puede, opinar el día de hoy, no tiene nada más interesante que decir, solamente es ignorarlos, o sea, porque darles como importancia y eso, pues no vale la pena, no enfrascarse con el troll, no enfrascarse con ellos, no, no, no darles poder, no creerles lo que están diciendo, vale más, hacerlo por los que les sirve, por lo que les gusta, que al que no le gusta, al que no le gusta, pues tan fácil que se vaya y listo, pero al que le, no, no enfrascarse con, con, dimes y virietes, con un troll, ¿no? Siempre va a haber gente así como, como ese, ese güey que está allá arriba. Un saludo desde Puerto Veracruz, gracias por todos los tips que nos das, si te envío un fuerte abrazo, Jorge Aguilera, saludos Jorge, y estás en Veracruz, pero tienes que ir allá, jala para el curso, te espero, Jafar Ali Quintal Eurosa, hola saludos, aprendí varias cosas, sobre cómo tomar bien las fotos, oye pues me da mucho gusto, yo me suscribiría al canal de Street Photography, Lennon Design TV, claro, yo también, ya ves como si hay interés bro, el que dijo del canal de Street Photography, cuéntanos por favor tu experiencia, cuando grabaste y subiste tu primer video al canal, disculpa si ya hablaste de esto, acabo de llegar, Iván Toro, no lo habré dicho, pero si, si, mi experiencia fue de, pues a ver qué pasa, digo, yo ya daba tips en Facebook, tips de otra manera, no eran en video, eran tips así como, como más texto, acompañado con imágenes, y pues grabas el video, y te atrabas, te atoras, no sabes cómo decirlo, haces un guión, tratas de seguir el guión, y no puedes, porque se te olvida, la cagas, cometes errores, o lo dices, y sientes que no está siendo claro, te enredas, empiezas a hablar de una cosa, y terminas hablando de otra, es difícil, te das cuenta que está desenfocado, me di cuenta, estaba desenfocado, o el audio no se oye, y hay que repetirlo, y la segunda vez, te sale un poquito mejor, y este, y lo editas, y te das cuenta que a lo mejor no, está muy largo, y puta, nadie lo va a ver, ¿no? Entonces, son muchas cosas, y lo subes, y te salen, gente que dice, ah, jaja, que idiote eso, que cagado te ve eso, o hay quien dice, oye, me gustó hoy, es un pánico escénico, como decía Daniel, ahí arriba, es un pánico escénico de, ¿qué dirán? ¿qué van a decir? Y vencer eso es tacañón. Entonces, pues hay que vencerlo, intentarlo de nuevo, saber que no va a ser perfecto, va a ser un poco mejor que el anterior, pero no va a ser perfecto, y la, y se va mejorando con cada video, lo que sí tenía muy claro, es que lo tenía que hacer cada semana, y en un año, y, marzo, abril, mayo, junio, un año, tres meses, que llevo haciendo esto, solo he fallado, como unas, tres o cuatro semanas, de todo, de todo ese tiempo, pues creo que la constancia la he tenido, ese es mi principal, acierto, si lo puedo decir, errores, un chingo, de enfoco, me salen enfocados a veces mal, mal iluminados a veces, porque me muevo de la luz, por estar hablándome, quito de donde estaba la luz, a lo mejor, mal grabados en audio, ese sí ha sido mi peor problema, pero, pues todo se va solucionando, con la práctica, y recibiendo la retroalimentación, de ustedes, que es muy valiosa, así fue mi inicio, Iván Toro, gracias por la pregunta, saludos desde Venezuela, gracias a mi nuevo, gracias a ti, mi negocio fotográfico, ha crecido, oye, pues eso me da un enorme gusto, muchas gracias bro, de, de JT2, así se llama, me da muchísimo gusto, con lo que me dices, Enrique Rodríguez, saludos desde Guatemala, bienvenido, Oscar Trejos, no crees que al final, vamos a volver a ver, los programas de variedades en vivo, como si fuera, en los inicios de la TV, y cada vez los contenidos en YouTube, van a ser más parecidos, a los de la TV, es probable, yo creo que sí, siempre va a haber de todo, supongo, siempre va a haber, quien lo quiera hacer muy indie, o muy, muy este, muy grunge, o hay quien lo va a querer hacer, muy high tech, con mucha iluminación, y mucha, siempre va a haber de todo, va a ser variado, lo padre es que como nadie nos regula, digo, no nos dicen qué decir, y qué no decir, y cómo decirlo, entonces, va a ser muy libre todavía, pienso yo, hermanos, perdón, no sé si ya lo nombraste, en la chamba que tengo, por poner mute, lista de equipo básico, para empezar un canal, sí, un buen micrófono, una cámara, la que sea, que grabe video, este, desde las básicas, o hasta, yo utilizo una Sony, que es como tipo GoPro, o GoPro, lo malo es que, esas necesitan bastante luz, no, entonces, yo sí uso un equipo, uso un equipo de iluminación, que puede ser luz de LED, yo uso el equipo de fotografía, con la luz de modelado, este, necesitas luz, equipo de luces, de preferencia luz blanca, que puede ser LED, o luz fluorescente, Kinos, y así, o puede ser luz natural, en un lugar que esté muy bien iluminado, de manera natural, como por ventanas y domos, el micrófono es esencial, un lente, para mí el ideal es 35 milímetros a 1.8, porque desenfocas el fondo, a mí no me interesa el fondo, entonces, es el que utilizo, y desenfoco el fondo, cualquier set, te sirve como fondo, para tu video, y el micrófono, y una LAP, para editar, y ya, es todo, ¿qué modelo de Rode, compraste? y no lo tengo a mano, bro, pero es un lavalier, que se conecta, lo conecto al iPhone, o a la compu, no me acuerdo del modelo, pero si vale como 1.900 pesos, es que hay dos, hay uno que vale 4.000, y hay uno que vale 2.000, ¿qué cámara reflex para pobres recomiendas? ¿pero qué para el canal? pues una de 3200, una T4i, una T5i, ¿has pensado en hacer un blog, de las bases de fotografía, visto desde las bases, como para que apenas, se quiere lanzar a hacer foto? ah, he pensado en hacer un blog, de las bases de la fotografía, visto desde las bases, como para el que apenas, se quiere lanzar a hacer foto, visto de mi experiencia personal, está muy interesante, bro, hazlo, poca madre, Digital Frame B, saludos desde el hermoso puerto, Jaibo de Tampico, Tamaulipas, muy chidos tus videos, sobre todo bastante fegones, porque el iPhone que nos compartes, ojalá podamos traerte un curso por acá, pues voy a estar en Ciudad Victoria, bro, creo que no es muy lejos de Tampico, ¿verdad? voy a andar por ahí en septiembre, con Melissa Narváez, es quien me lleva allá a Villahermosa, Daniel Contreras, interfase de audio y micrófono condensador, mejorará mucho el audio, aproximadamente 6 mil entre los dos, si, pues ya es un equipo mejor, digo, yo interfase, pues tengo una USB toda chiquita, y el micrófono, si es de condensador, este último que compré, y está bien chido, pero ya se conecta al iPhone, o a la compu, por medio de USB, la palabra mezcal, es denominación de origen, y los hay también, es un destilado, pregunta muy técnica, para los mezcaleros, micrófono Rode VideoMic, es ambiental, boom, dice Enrique Rodríguez, yo no uso ambiental, yo uso un lavalier, que es el que va aquí, no he usado ambiental, no lo he probado, Adriana Aronima, que micrófono me recomiendan, ah, pues es lo que dijimos, el Rode, graba en USB, y te graba en formato WAP, ese WAP, ya lo puedes meter a tu software, lo empatas con el video de la cámara, o a lo mejor hasta se puede conectar a la cámara directo, hay algunos que sí, cuando te avientas un workshop aquí en Veracruz, sería lo mejor, Jorge Aguilera, voy a ir en, voy a estar en Jalapa bro, Jalapa, Jalapa, no puedo ir a Jalapa y luego a Veracruz, sino Jalapa, ese fue el primero que me invitaron, y ese es el que voy a hacer pronto, el 25 y 26 de junio, Moisés con Morales, hola Eduardo, saludos, muchas de las cosas que he aprendido, han sido gracias a tus videos, muchas gracias bro, workshop en Villahermosa, no tenemos fecha, pero con mucho gusto igual, veo si se puede, yo quisiera ir a todos lados, pero no todo es factible, saludos de Costa Rica, cuando visite México, como se podría ir a visitarte, es un honor, J.D. Villagra, pues avísenme si andes por acá, y si coincidimos, pues igual, comparte o incluyan los links de los canales que recomendar, los voy a poner en la descripción bro, a FitLeon, los voy a poner en la descripción, porque en el chat se van, mejor en la descripción del video, en cierta forma, YouTube te puede ayudar a para posibles charlas futuras en público, si totalmente Lidia, Lidia Marfotografía, si te sueltas, te sueltas y ya es más cómodo, no te trabas tanto, bien, ya, ya terminé, ya son todos los, nada más me falta el de saludos de España, por políticamente incorrecto, Daniel Litros, saludos desde Tampa, Florida, USA, muchas gracias, Pablo Germán Pisoni, se nota que está terminando, o está turbo interesado, porque estás despeinado, no, ya va acabando bro, ya me despeiné todo, saludos, hola, se me hizo tarde, dice Arturo Flores, ¿de qué es este canal soy nuevo? Pues de fotografía bro, Sam Lover, un saludo con afecto desde Tapachula, mi buen Eduardo, felicitaciones por tu buen espíritu didacta, saludos desde Tapachula, pues anduve por allá, allá, este, eres Samuel, ¿verdad bro? Samuel amores, un abrazo bro, si eres Samuel, un abrazo, y si no, también un abrazo, ¿cuándo es tu próximo video? este, pues ya acabamos, el lunes le seguimos, les mando un saludo a todos, ya terminamos a las dos horas de transmisión, y pues, ya, Diana García, salúdame, Rodri, salud, adiós, Diana García, saludame, pues te mando saludos, el próximo lunes, el próximo lunes a las dos de la tarde, cuídense mucho, espero que les haya gustado el video, y, y cuídense, si, Samuel amores, que chido, te reconocí, bueno, cuídense mucho, espero que les haya servido este video, si les gusta, compartan el canal, les repito nuevamente, Jalapa, Veracruz, de Jalapa, Veracruz, el 25 y 26 de, de junio, y en, Villa, en, ¿cómo se llama? Ciudad Victoria de Tamaulipas, el, en septiembre, cuídense mucho, les mando un saludo a todos, no puedo a cada uno de ustedes, son demasiados, y bueno, pues nos vemos pronto, cuídense, hasta pronto.